muy bien gente vamos a jugar cvr más bien que queda muy bien muy bonito en inglés pero esto es y evidentemente este juego no es un juego de rol bastante indie se llama cvr más pnk aumentado y que está en nuestras manos gracias a no solo rol por lo cual esta partida es una partida patrocinada por no solo rol creo que es la primera vez que hacemos una partida patrocinada o de las primeras veces no hemos hecho más porque gracias al quinto aniversario del canal también nos dieron otros juegos que por cierto hay uno que hace cinco hace dos años que hicimos el quinto aniversario me lo no hay manera porque como a maika todo lo que sea de terror que supere el lugar de disney channel no lo podemos hablar entre maika y pedro claro que fue el otro que me dieron no fue de resurgir del dragón en fin vamos a jugar cvr más pan evidentemente esto es una ambientación ciber pan para aquellos que no conozcan la ambientación ciber pan a ver ciber pan aunque sea un juego de rol también es un tipo de ambientación claro claro es un tipo de ambiente género digamos es un género de la literatura que pasó al cine primero fue literatura luego eso pasó al cine y luego con el tiempo va basado en los videojuegos nuestros amigos de proyectos también hicieron el juego con el mismo color no pero entiendo que estos colores pues obviamente son los de la parte de género pero ahora en forma bueno cvr más pan es un juego muy muy rapidito muy facilito de jugar muy sencillito tan sencillito que sus reglas caben en un tríptico como éste no tiene más bien y las personas que se generan con cómo se va jugando se puede morir en la generación de personajes se puede morir se puede morir en la generación de personajes porque si estamos haciendo un frasba porque os cuento la mecánica de este juego empezáis en la escena final y el resto son frasbas vale con lo cual no podéis morir vuestros frasbas porque si no no veis que llegaba a la escena final claro tiene sentido salvo que rompamos las reglas del espacio-tiempo y nos marquemos un marvel con una cápsula timpin de esta y vaya para atrás y rober a la gema del infinito y haga consacido esto no va a pasar aquí vale como dirían los vídeos que veo yo aquí no hacemos esto vale con lo cual como he comentado el juego se empieza con la escena final yo narro el inicio de la escena final y luego vais creando los personajes os voy a ir vamos a ayudar a nuestras nuevas jugadoras para que vaya adaptándose poco a poco para que vaya adaptándose poco a poco la he colocado al lado de alguien que ya lleva cuatro años jugando con nosotros para que nos vaya ayudando un poquito en la creación de personajes bueno pues está más bañado se va a llevar recomendaciones sobre el nombre no le eches cuenta vale tómate en serio poner un nombre bueno lo primero que vamos a empezar con la escena final de la partida vale vale voy a introducir un poquito en lo que viene siendo la ambientación porque si no os vaya a quedar un poquito loco vale estáis a las afueras de a las afueras de nuevo ángeles vale new angels es el año 2077 vale en esta ambientación ha habido una guerra corporativa la guerra corporativa se produjo sobre el año 2050 aproximadamente las mega corporaciones que empezaron a crear sus propias ciudades entre ellas night city empezaron a tener demasiado poder en eeuu tanto poder que empezaron a gobernar y a fundar sus propias ciudades como acabo de comentar con esta ciudad que se llama night city que está en california el gobierno se levantó contra las mega corporaciones y hubo una guerra corto una guerra entre los que todavía querían seguir en el antiguo régimen es decir régimen de estado donde hay un estado una de una cada cuatro años de elecciones lo que vivimos hoy día y la gente que apoyaba el vivir mejor pues por encima de sus posibilidades gracias a los sueldos que pagaban las mega corporaciones solo que las mega corporaciones ofrecían eso a cambio de se acabó la democracia aquí se hace lo que dicen las mega corporaciones nosotros mandamos nosotros gobernamos tienen consejos de administración tienen accionistas que los accionistas tienen más poder que los ciudadanos normales y ya está y o trabajas para la mega corporación o trabajas en contra de ellos y ellos a cambio te dan libertad o no trabajas están muertes esto hizo esto hizo que a raíz de todo esto pues tuvieron gente que se enfrentó a la opresión de las mega corporaciones que son los rockeros los rockeros es una de las clases del juego empezaron a cantar empezaron a escribir poesías empezaron a grabarse en redes sociales levantando cánticos y insignias contra las mega corporaciones como la etnia negra cuando fue Yoni Ruben Helihan un rockero que tenía un brazo metálico y se parece muy sospechosamente al actor de Matrix muy sospechosamente una paredita, un pelito muy sospechosamente se parece al actor de Matrix la misma se llama Juan el Radegui Juan el plateado el de la mano plateada Juan mano plateada ya se ha crucificado el enero también hubieron otra gente que directamente dijeron no, nosotros no vamos a vivir en una ciudad gobernada por mega corporaciones odiamos este tipo de vida y se echaron con sus motos sus tiendas de campaña sus coches al desierto o al campo son los llamados los nómadas de hecho vosotros vais a ser todos nómadas se mueven por clanes se mueven por familias se llaman ellos entre ellos son clanes que van de ciudad en ciudad y no quieren vivir trabajando para mega corporaciones ni nada por el estilo ellos quieren vivir fuera de la ley por así decirlo con sus propias leyes dentro de las ciudades empezaron a surgir varios submundos de gente que empezó a adaptarse a vivir dentro de de las ciudades gobernadas por las mega corporaciones como están los mercenarios los mercs que empezaron a hacer negocios dentro de las ciudades los netrunners que son los que se conectan a la red a través de pinchos y a través de cables pues se conectan a la red viven en un mundo más digital que físico luego están los policías que trabajan directamente a sueldo para las mega corporaciones manteniendo la seguridad en las ciudades y los entes que cacharrean mecánicos médicos médicos también ah los implantes por eso no he hablado de ellos los implantes empezaron la gente empezaba a ponerse cromo como se puede decir a chutarse implante un brazo de metal biótico un ojo un ojo que te quitas el tuyo y te pones un ojo conectado a tu a tu mente que te da más reflejo capacidad de sobrehumana infravisión un ordenador para mejorar tu capacidad cognitiva todo ese tipo de cosas esos inventos empezaron a llegar y empezó a surgir una nueva profesión que son los médicos de los implantes gente que se dedica a enchufar implantes a los demás pero también surgió a raíz de eso una enfermedad ¿vale? que es la ciberpsicosis cuando la gente ya supera tantos implantes en su cuerpo que su humanidad peta se vuelven locos y hay una parte de la ciudad una parte de la policía que son los encargados de cazar a estos ciberpsicóticos ¿vale? y luego aparte por último ya está lo que viene siendo eh ¿cómo se llama? los médicos eh lo de la tarjeta te lo conté esta mañana así lo que mmm que los conocemos todos la empresa esa que es solo para ti que si te pones en peligro que vas a una tarjeta platino que tú que te priorizan así si te ves en peligro tú rompes la tarjeta y una nave voladora aparece donde tú estés cae cae pegan tiros pegan tiros a 10 y 15 metros por tal de sacarte de allí sano y salvo ¿vale? que para eso tú has pagado un paquete platino de esa empresa ¿vale? esos son digamos son como no guardas pala plus plus sí además son médicos son médicos y mercenarios que van allá donde tú estés donde tú estés muy fastidiado van y te curan te sacan de pero ¿cómo se llama? ¿del juego? bueno de todo juego aquí se llama literalmente Trauma Team Trauma Team Trauma Team Trauma Team exactamente la empresa es Trauma Team tiene sentido una pastillita para el dolor bueno pues vamos a comenzar es una empresa es una empresa Trauma Team 500 en este videojuego que yo en este videojuego que no queremos nombrar la primera misión precisamente es rescatar a una mujer y a París de Trauma Team ¿vale? a París de Trauma Team y a París de Trauma Team nosotros nos hemos escapado con Trauma Team ya en otros juegos sí cuando hemos jugado Cyberpunk no este Cyberpunk sino el otro yo tengo el 2.0 ahora está el nuevo que el nuevo no lo tengo porque como es una temática que la mayoría de vosotros no os gusta decidimos comprarlo a mi si me gusta no le gusta a esta gente bueno qué mentirosa el nuevo ángel me gusta tanto que no sabe lo que es Trauma Team ¿sabe? estamos nosotros decidiendo ah, sí, sí esa empresa y así yo Trauma Team no la había escuchado en la mitad ah, TTI esto es en el CVPAN original de cuando yo era chico y estaba ¡pues no aparecieron en la partida que yo wei en el CVPAN en 1680 no estaba aquel que yo jugaba de hecho no solamente estaba sino que estaría en la contraportura era Cyberpunk 2010 y estamos ya 2022 2020, perdón Cyberpunk 2020 que por eso sacaron el videojuego en 2020 porque el primer videojuego de error se llamaba Cyberpunk 2020 bueno, vamos a primera escena nosotros ya estamos en la vida real no pasamos de la escena inicial en la parte de batallita nosotros ya hemos llegado en el mismo tiempo la escena inicial sois un clan nómada y vais en una furgona que habéis robado habéis robado una furgona la habéis tuneado el motivo por el que vais allí lo vamos a descubrir cuando lo vayamos rodeando vamos a imaginarnos todos que estamos en esta furgona estáis en mitad del desierto adentrándoos en estas vastas dunas acercándoos a la nueva ciudad de Nuevo Ángeles con la megacorporación de Militech que es la que controla y gobierna Nuevo Ángeles hizo toda su carcelería por la antigua y por orienta autopista Militech es una megacorporación militar con lo cual los pueblos de alrededor del antiguo de Los Ángeles les ha dado igual mantenerlos vivo que no muchos pueblos están tan más ahí en los alrededores y muchos nómadas se asientan en estos pueblos vosotros sois de uno de esos clanes los Aldecardos vale os enseñan a vuestros clanes Aldecardos como suena ¿no? si tal cual a menos más que el pañito todavía no está aquí no quería hacer bromas yo tampoco vale en el en donde en el viejo Juanito mano plateada una cosa no quita la otra de hecho Pan Am Pan Am Palme es uno de los personajes de este videojuego y es una de las líderes de los Aldecardos vale vale vais en esta furgona que habéis robado que habéis tuneado y que vas conduciendo tú porque te tengo aquí eres el primero que te tengo aquí al lado el conductor todavía lo he planteado tú eres el que vas conduciendo entonces la creación de personajes ¿cómo va? yo os voy dando paz y cada uno de vosotros me va diciendo primero dos cositas de vosotros una es ¿cómo es vuestro apodo dentro de la comunidad? y cómo sois físicamente con esto empezamos nada más ¿vale? así que al volante vas tú voy yo tú vas al volante y tú eres yo soy pues yo me llamo Peter 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 no pierde ya vamos a ver vamos a ver se llama Peter tampoco es que te ha hay que libertad un mundo desastroso un hombre éxito ¿cómo te llamas tú? Peter ¿Peter? pues se llama Peter el protagonista del videojuego se llama V claro acerca pero le da un algo pero Peter es un hombre que más he hecho toda la vida en 2080 y en 2000 no está ni lado claro es que en el videojuego lo llaman V porque si elige ser un hombre eres Vincent y si elige ser mujer creo que era Violet es un hombre guapo o una cosa así entonces claro y no tienen que cambiar los diálogos entonces no tienen que cambiar los diálogos es V y V punto guapo Peter te recuerdo que son Peter lo que pasa es que los amigos me llaman es que en inglés suena mejor a todo vale es Nicky Pete que es de la serie es Nicky Pete es Nicky Pete que weird muy bien pero soy Peter aparentemente ¿cómo serías tú? pues tío canijillo así tipo ¿cómo se llamaba este de material? el chiquillo el ratón el ratón ¿sabes? un tío canijillo así más bien tú sabes un perfil más ¿cómo se dice? y claro me meto por todos lados tengo recursos pero no me llames si hay que pegar vale sí yo me quedo en el cacico entonces imagino que lo que te motivó convertirte en un ronero y convertirte en un nómada fue está por ahí la goma de borrar ¿cuál? escapar de algo que te pagaron que te pagan no creo porque soy nómada mejorar tu vida porque a lo mejor en la ciudad te pasó algo que hace que tú no quieras mejor estar con los nómadas bueno sí yo al principio me pareció vivía bien trabajando para una mega corporación tenía una pareja y nos iba bien y nos íbamos a casar y a tener niños pero la mega corporación pues nos hizo pruebas genéticas y decía que no podíamos yo que sé que no podíais ser padres claro estábamos controlados y que según la mega corporación nosotros no podíamos progrear y nosotros lo que queríamos era no tener hijos y tal entonces nos separamos y tal y yo me volvimos ¿qué te parece? ¿qué te parece? el pasado oscuro de pite sí supongo que su esposa está la nómada con vosotros porque si te escapó te escaparan los dos sospechosamente después mi esposa acabó siendo la esposa de un tío con mucho más dinero se pasó vale y con este tipo día propiedad vale los enfoques los enfoques son agresivo inteligente empático y sigiloso vale según lo que tú has descrito cuál tendría dos cuál tendría uno y cuál tendría uno y cuál tendría cero espérate ¿dónde está esto? que no lo he visto es la cero coño agresivo inteligente empático y sigiloso cuál tendría dos dados cuál tendría un dado y cuál dejarías a cero eh eh sigiloso dos sigiloso dos venga me pongo sigiloso dos inteligente uno inteligente uno y te queda agresivo y empático uno y cero te queda otro uno puedo uno de dos y uno de cero ah que puedo ponerle a otro otro dos sí no miento dos uno y uno perdón dos uno y uno esto puede en empático uno y en agresivo cero si tú meterte con la gente como que no si le enseñé lo de la corporación tú eres el que va al volante fíjate en las habilidades vale reparte ocho habilidades ocho puntos en las habilidades vale ya sabes que como máximo es dos vale y mientras voy describiendo a tu copiloto ocho puntos entre esas cosas sí ponte pilota eh sí porque no hay nada sino también tu copiloto es decir la persona que va con unas botas de cuero la persona que va con unas botas de cuero sentada a su lado y tiene las botas de cuero apoyadas sobre el eh la guantera sobre la guantera de la furgoneta vale es una chica vamos digo yo que será una chica no lo diga a mi mujer por descarte a ver eh ¿y cómo se llama? me llamo Sara Miller Sara Miller no no Sora 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 Miller vale Sora ¿cómo es Sora? físicamente pues Sora es físicamente morena eh con ojo rasado no se nota mucho pero eh todo aquel que tenga un poquito de conocimiento pues sí se da cuenta de que Sora es de origen o sus antepasados eran amerindios y precisamente ella lleva esa parte con orgullo y es lo que hace que no me la sabe nada de las formaciones y de los eh ella se inventa porque evidentemente no tiene conocimiento de ninguna de las tradiciones de su tribu de hecho ni siquiera sabe así de ser cierta cuál es su tribu vale entonces se inventa puede ser entonces que el motivo que te hizo unirte a los a los nómadas es descubrir la verdad de tus orígenes exactamente ella en un de esos de ADN que hicieron en el colegio para los típicos ¿sabéis? ¿lo se ha hecho a que te ha hecho un tesoro en el cuarto para ver quiénes son los que tienen mejores actitudes para las corporaciones y demás? pues salió que yo era de que mi ascendencia era en un 70% amerindia pero no me especificaron de que vale pues que como soy huérfana pues no tengo a quien preguntarle Mikey tienes que asignar fíjate que yo no sé cómo va esto déjame una ficha por favor toma toma que estaba copiando toma pero que es que si claro por eso no que tengo que apuntar de los cuatro de arriba agresivo inteligente empático y sigiloso una tiene que tener dos dados a ver dos empatías ¿verdad? no a ver ¿pierdo puntos a los tontos poniéndomelo en sigiloso? o... yo ya he descubierto que en atletismo pone nadar muy bien bien nadar nadar entonces me he muerto muchas veces por nada me voy a poner como dice Juanma en empático dos en empático tienes otros dos puntos para ponerlos sueltos uno y uno en agresivo inteligente sigiloso y una la tienes que dejar a cero vale pues agresivo lo dejo a cero esto que me lo pongo así ¿no? tú me ponen los dados que te vas poniendo en cada labio ¿está? como estás en dos dos porque estás ahí repartiendo inteligente uno pero porque te has seguido porque es lo de empatía empatía siempre te coge personas con empatía o carisma una de las es que si no se lo coge ya no se lo coge nadie vamos a ver partamos por el siguiente yo ¿de verdad me vas a hacer interpretar a alguien inteligente? no para eso tienes que tener tengo que tener un mínimo de inteligencia cosa que no tengo y dos no tienes que aparentar sigiloso aparenta y ya está eso es el rol yo no matemática bacteria bueno así que el estro como es no me sabe si era no es que ve repartiendo el minuto no me voy a llevar aquí media vida dos en empatía has dicho uno en hombre es que sigiloso deja un acero la que tú veas que baja de acero y ya está y luego en las habilidades que tienes ahí el listado de habilidades tienes ocho como ves solo puedes tener dos como máximo en una habilidad y puedes tener un montón de habilidades asignado ¿vale? vale y tengo que asignar ocho puntos ocho puntos tú ve asignando y yo falto a la parte de atrás de las burgonas ¿vale? en la parte de atrás de las burgonas hay tres personas más uno borroso Pedro hay una cuarta persona pero está parpadeando está cargando está cargando tiene un carterito arriba que está lo haces pero no termina de no termina no termina aparece está cargando el mapa muy rápido está cargando muy rápido vale vamos a suponer que hay una chica que está aceptada delante de vosotros dos ¿vale? que va a ser ella que nos va a decir ¿cómo se llama su personaje? pero ¿por qué no lo dejas a ella? bueno que lo tenga a ella déjame lo último te veo el último primero mi personaje se llama glitch glitch bueno soy un aldecalde soy de origen asiático estatura media para lo que es un asiático se llama un bajito y siempre voy con gafas de sol y capucha estoy profesional con la tecnología pero con la filosofía de vida de ir por mi cuenta vale quiero decir puedo a lo mejor hacer el mismo trabajo que las minas corporaciones y todo eso pero yo quiero por mi cuenta no quiero pertenecer a nada de eso muy bien perfecto la motivación de mi personaje es descubrir la verdad la verdad es que esconden las medias y bueno los puntos menos repartidos 0 negativo 2 inteligentes 1 empárico 1 6 y 2 vale pues empiezas a repartirte los 8 puntitos de las habilidades y vamos a ver quién está sentado a tu lado mi nombre marco tápatelo a oído marco tápatelo a oído mi nombre es mar hilbert como se dice es que con los jueguecitos de palabra que es que es mcgiver no mcgiver mcgiver pues es el nombre más normal que es el hermanito que es el hermanito que es el hermano si lo comparamos con carolos el loro carolos loros y son gohan y hombre ahí la verdad es que estuvo aquí la verdad que hay también sí bueno oh vale como es físicamente mcgiver porque me ha ido que sea la escocera o algo como menos que menos es un hombre que mide unos 70 70 alrededor tiene unos 37 años y básicamente es un hombre que la vida pues la ha estado disfrutando todo lo que ha podido con todo su gusto con alcohol droga y pelea un hombre que le gusta ir a los bares tomarse dos cervezas y liarse a puñetazo con el más fuerte que pea sí o sea eres un problemático sí bastante la verdad es que sí gilipollas le gusta utilizar como arma pues eres el loco este de tripotting ¿no? palos bancos todo lo que pille por el camino y se fue de nómada básicamente porque vio que si se ponía en contra de de las empresas grandes iba a tener más líos y eso le motivaba como el que más entonces pues se fue con ellos simplemente por disfrutar más de la vida peleando muy bien me sabes si te toca puedo tener varios en dos ¿no? sí tienes otro punto pues como si quieres tener cuatro habilidades en dos y el resto a cero tienes muy buenas en cuatro habilidades y en dos porque en plan inútil vives una vida de mierda en menos de edad pero sí como poder sí a ver no sé cómo empezar por tu nombre se llama Mabel Thielborn algo como nacido de las lágrimas en inglés vale 17 años muy bonito una descripción física una descripción física piel pálida normalmente porque no sale no le da mucho eso está siempre en el ordenador también y pues pelo mediano nunca hay una peluquería se corta probablemente se corta el pelo con un cuchillo de cocina y tiene pelo majón claro ojos oscuros no tiene ojos oscuros verdes oscuros y tiene una cara curva curvada vale ¿y qué haces en la calle? ¿por qué te unís a los nómadas? se aburreo no tiene nada más caso ¿en el huérfano? sí vale bien como los demás en las habilidades de agresivo inteligente empático y sigiloso en una puedes poner dos dados en otras dos a descarte puedes poner uno y uno y una la tienes que dejar a hacer dos agresivos y uno inteligente y uno sigiloso y el otro y dos y luego en las habilidades que tienes la lista ahí tienes ocho dados los repartes como tú quieras teniendo en cuenta que como máximo puedes poner dos dados en una habilidad ¿vale? y yo sigo narrando esta escena la furgona va a toda velocidad la furgona va a toda velocidad ¿vale? esta fue la autopista Ana tú me dirás por qué vais tan rápido si es porque si es porque os están persiguiendo si es porque llegáis tarde a algún sitio si es porque tenéis una misión urgente que hacer y no dais tiempo que perder ¿o porque por qué vais a ir despacito? ¿por qué vais a toda velocidad por la carretera? porque no me fichas vamos vamos de recogida venimos de de tu nivel claspeado venimos de haber hecho algún encarguillo por ahí vale nos pidieron que sacáramos información en los suburbios y nos dirigimos ¿tú has dicho dónde nos dirigimos? a Nuevo Ángeles ah y vamos a a un tuburio de Nuevo Ángeles a a ver a un tuburio de Malapuente de Nuevo Ángeles que nos dio un encargo a alguien que nos ha dado un encargo vale no me gusta llegar tarde y aparte es que vamos con otra parte con otra parte de la ficha de personaje en este momento en el que nos hemos fijado en ti en el que tú estás diciendo llegamos tarde al tuburio el tuburio es net vale como red net vale es un tuburio ¿qué significa eso? net red glitch ¿pero qué significa que el tuburio es net? que se llama así que es el nombre del tuburio vale vale es un tuburio es un tuburio donde es que esto es lo que me pasa con cyberpunk que utiliza palabras que yo me quedo como pues no cuando se empieza a hablar de que es un fixer te vas a quedar muerta para y a ver si me explico hablo inglés y todo ¿sabes? pero vale ese tuburio se hizo famoso porque durante las guerras secretas en las ciudades contra las corpos muchos netrunners corredores de la red es decir hackers de este universo se reunían allí para intercambiar información ¿vale? hubo un altercado pero ya el nombre se le ha quedado es como que para siempre ese local siempre se va a llamar net ¿vale? bien a mi personaje quizá le recuerde alguna alguna oscura si nos fijamos físicamente en ti porque todos tenéis un implante todos tenéis uno uno vale es un aumento si nos fijáramos físicamente en ti ¿qué deberíamos sentir que no fuese humano? todos tenemos por favor un implante un implante sí bueno pues como mi personaje tiene manipular no se consta a ti tengo ¿alguien quiere algo? ¿un hito o algo? aún no un millón de euros no eso no los netrunners no se necesitan una clavija para pintarse o eso los netrunners a ver todos tenéis para conectarlo para apagar y eso tenéis una clavija básica porque eso el que no la tiene no puede no puede comprar nada en las ciudades ¿vale? ¿vale? tiene como un código de barra y debajo del código de barra tiene como un cable ¿vale? que tú lo saques y te conectas a los ordenadores para poder pagar para poder está normal que ya no cuenta ni como implante pero si tú quieres tener un digamos algo especial para poder ser netrunner digamos que aparte de eso tú tienes el pincho que tienen los netrunners para conectarse que esto es como Matrix pues se conectan así se conectan en una bandera de hielo y se conectan aquí atrás y se conectan o aquí o aquí por ejemplo lo puedes llevar aquí como una especie de entrada USB en tu cuello vale pues eso te coño tú tienes por lo tanto un microprocesador en tu cabeza ¿vale? esto te potenciaría programación ¿sí? ¿vale? pues pon que aumentos microprocesador y te da un dado a minar saca bitcoin programar saca bitcoin ¿vale? cuando vayas a hacer una tirada de programación si vas a usar tu aumento es decir tu SIM implante que eso está aquí arriba lo de implante ¿vale? ah, vale tú nos dice que tienes un microprocesador tienes un dado extra ahí ¿vale? para poder usar pásame ¿vale? sí, toma vale Mikey si nos fijáramos en ti ¿a dónde? ¿a dónde has dicho que están los implantes? los aumentos aquí arriba pero pones aumento y pones el tipo de aumento que tienes ah, vale pero que no hay una tabla sino que tú pones el que tú quieras sí lo que tú quieras se van encima a ver hay implantes de todo tipo y cuando digo de todo tipo es de todo tipo porque en Ciberpan en la lista había incluso un ciberimplante para no quedarte embarazado que te generamos una hormona que evitaba que tú te quedaras y tú pagabas que pusieras ese implante ¿vale? o sea hay implantes de todo tipo de lo que tú quieras solo tienes que decirme cuando nos fijamos en tu personaje que lleva distinto porque ahora hemos visto que tiene una claviza en el cuello porque tiene un microprocesador ¿qué tiene tu personaje? ¿qué implante lleva? eso es lo que estoy pensando quiero algo que no me haga perder la apariencia humana lo puedes ser muy disimulado lo puedes llevar con un tatuaje un tatuaje y debajo del tatuaje el implante piel falsa vale bueno pues quiero es que no sé un brazo robótico con un cañón de plazo que no quieren perder tu apariencia humana bueno pero parece normal pero después te transforma te puede ser de todo te puede ayudar a analizar o a conseguir información te puede conseguir eso es lo que quiero algo que te consiga analizar información pues como por ejemplo puede ser que desconozco si se puede vista y oído desarrollado como si tuvieras un micro vista y oído se puede o sea más vista o vista o oído porque normalmente vista lo que hace es que te quitan el ojo y te ponen un ojo vale se ve real el ojo se ve como tuyo pero realmente es un ojo biónico claro vale eso es una óptica kiroshi un ojo kiroshi y normalmente te da información de lo que tú quieras que te dé información de si la policía ha estado aquí si no ha estado para por ejemplo pasar a infrarrobo para todo ese tipo de cosas eso quiero vale pues tener un ojo biónico lo que pasa es que es imperceptible vale y te da un dado a información vale analizar perdón entonces en analizar si tú en aumento aunque tienes un ojo un ciberojo vale y ese ciberojo te da más uno analizar Teo ¿qué implante lleva tu personaje? estoy en el estoy en el estoy en el pero todavía no me forma ¿qué implante lleva tu personaje? es que es eso es complicado así sobre la marchada es que juegas así a ver claramente voy a tener algo de pegada 100% brazos o la mano también puedes llevar lo que llevaba este que tenía como agarras de las pistolas y ahora hacía que las pistolas fueran más eficaces para sacarlas meterlas pero entonces no te llames mahibe macho pedruu si puedes cromar el pecho como se llamaba teren 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 de las películas el italiano que le daban vale va de fense teren teren que pasa tenemos una nueva incorporación hola nueva incorporación es la cantera es la cantera porque coge ya ponte pecho metálico pecho metálico y espúmate más que ha venido la marca por la manta vale ponte ahí con la manta que yo no quiero manta te iba a decir por el grupo digo al lado de la marca me ha venido cabrones yo pedro 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 podías ir completamente con ropa de dragon ball completamente iba todo de dragon ball ya ahora de los tres monos y la de oku y los pantalones no es demasiado bueno se puede cromar un cromado tenés gratis el resto es de pago esto está grabando el combate cuerpo a cuerpo pues me lo pongo para manejar un poquito mejor las armas a distancia y la velocidad vale pues te da uno en combate a distancia vale vale y en tu caso que llevarías de implante algo de armas en las manos como 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 armas ocultas de metal en los dedos vale algo parecido a lo que tiene el overno pero en los nudillos en lugar de aquí arriba vale esto te daría un dado en combate cuerpo a cuerpo había una te pongo otra como se llamaba te pones que tienes el implante y tienes como más cuerpo a cuerpo como se llamaba la mutante esta que era como el overno arma X no que era como uña la que salió que tenía las uñas de adamantium eso se la inventó Fox ya no existían los cómics el mejor mutante que tenía los X-Men era el mutante cuya única mutación era que tenía pelo todo el cuerpo tenía pelo y cada vez que lo arrestaban decían pero si yo solo tengo pelo pero si yo solo tengo pelo pero si yo solo tengo pelo serían en casi todos los capítulos en casi todos los capítulos pero lo llevaban a la isla de Genocia y el otro pero si yo solo tengo pelo ¿qué coño va a arrestar? este era el mutante estelar actuación estelar es el mutante con pelo cada dos o tres capítulos vale pues el que estaba borroso el que estaba borroso ha cargado ¿no? ha ido y dice ya me ha cargado es que tengo el está recibido tenía el wifi desconectado he puesto el cable y ya va bien ya me he podido conectar la partida traete los posavasos no se donde están no tú no se lo estaba diciendo Antonio voy voy como te voy a decir a ti traete los posavasos yo que he yo iniciativa no pero pensé que tú no sabes dónde están pero no tanto que tú no sabes dónde están pero que él lo iba a saber por eso yo me he levantado y le digo espero instrucción ¿cuánto más me falta? por lo menos uno para aquí parece el niño parece el niño de la familia dinero más que me voy a decir pues me parece a mí que este paso va a ser el único niño que vamos a tener de vender pollas a comprarlos alguien que vaya ayudando por lo menos le vaya susurrando a Pedro vamos a ir rellenando un poco tiene chuleta ¿vale? y lo demás nos vamos metiendo ya en la pena ¿tú qué quieres? ¿tú qué quieres del un novio? ¿tú qué quieres del un novio? bueno pues vamos a meternos ya de lleno en la partida ¿vale? ya tenemos el implante tenemos el equipo lo vamos a coger conforme vayamos jugando ¿vale? iremos jugando al equipo listo a la señora ¿vale? bueno llegas al barrio ¿vale? imaginado una calle solidaria está solitaria con tenedores de madura un antiguo antro cuyo cartel NET está semi encendido porque hay parte del cartel que está difuso como que hace tiempo que dejaron de funcionar no se puede leer el letrero hay varias motos de mercenarios y de gente de baja calaña aparcadas en la puerta en este mundo hay coches voladores hay coches voladores pero no están al alcance de la mayoría de las personas entonces la mayoría lo que hace es seguir circulando en vehículos de tierra lo que pasa es que son mucho más espectaculares mejorados no hay ningún ciclomarco las motos las motos vosotros como nómadas sabéis mucho de motos porque los nómadas se mueven mucho en motos las motos pueden estar bastante trucadas para correr a una velocidad es increíble pero vuestra furgoneta es una furgoneta grande una furgoneta de reparto grande vale que habéis robado o tomado prestada más bien sustraídlo sustraído vamos a decirlo así porque para esta emisión necesitabais ir un grupo bastante grande y en vuestras motos ibais a llamar mucho la atención entonces decidisteis coger una furgoneta que iba a llamar menos la atención y que os iba a ayudar un poco a entrar en el en la ciudad sin llamar excesivamente la atención porque si un grupo nómada entra en la ciudad con su moto pegando un motazo y dando ruido pues la policía no tardaría mucho tiempo en aparecer a hacer preguntas y no queréis eso no queréis eso bajáis del vehículo lo estacionáis en la acera de enfrente del local se puede escuchar la música como sale y entra del local cuando algún borracho sale a vomitar en la esquina y abre la puerta del local y te escuchas del alento en este mundo no existe el reggaetón bien no existe pero existe una versión de Bad Bunny solo existe solo existe el rock y la música electrónica me sirve solo existe el rock y la puta música electrónica en su mundo y en mi mundo hubo un caos en Sudamérica y a los sudamericanos dijeron reggaetón eso que es heavy metal hostia que guapo vamos a escuchar eso y todos los sudamericanos empezaban a escuchar eso ¿vale? buen gusto es mi mundo es mi mundo y hago con mi mundo lo que me da la gana y los discos de Camino Se perdieron se perdieron en el tiempo pero si existen los chunguitos Rafael 2077 si existen los chunguitos 2077 escucháis escucháis las músicas músicas electrónicas saliendo de Zero K de este antro ¿vale? a él le he preguntado que ¿a dónde os dirigís con tanta frisa? y me dijo que ibais a ese antro ¿vale? esto es narración compartida es que no me gusta esa por la calle esto significa que me vais a tener que ir soltando ideas yo voy a señalaros menos a la novata porque es la primera vez que estamos jugando nos vamos a meter esos aprietos ¿vale? pero yo voy a ir señalando y me vais a ir tirando ideas ¿vale? salgo que se te ocurra algo levanta la mano levanta la mano y me dice se me ha ocurrido una idea genial pero no te quiero meter en tu primera partida porque estás debutando en ese marrón ¿vale? vale ¿ibais con mucha prisa? de aquí no se sabe a Neth ¿por qué ibais con mucha prisa a Neth? a Neth teníamos que hacer un trabajo pero en mi cabeza yo quería ir también a Neth fuera parte de por el trabajo que teníamos que hacer porque llevaba mucho tiempo encauzado con el portátil y quería un poquito de fiesta también vale o sea tenéis que hacer un trabajo y tenéis un encargo aquí en Neth es decir alguien ha quedado con vosotros también exactamente vale y no para para de meterme en el cristal claro ¿verdad? ¿verdad? claro ¿verdad? bueno os acercáis os acercáis a la puerta de Neth en la puerta de Neth sabéis que hay un portero ¿vale? en la entrada de Neth hay un portero que es un armario empotrado de siete puertas ¿vale? es un hombre afroamericano enorme alto ¿vale? tiene un implante que le coge tiene cromado media cara ¿vale? como si fuera el Terminator media cara con tu ojo rojo y un brazo ¿vale? está precisamente con los brazos cruzados ¿vale? y veis como el brazo metálico lo tiene por encima del otro y cuando llegáis a la puerta tenéis invitación hoy hay fiesta privada ¿qué más? ¿no? muy jove muy jove muy jove yo soy muy chico seguro que no ha reparado ni a mí pasa por al lado ¿qué es? ¿qué pasa? uno se está riendo lo pasa por al lado y el otro el melas así o sea el portero así pone el brazo casi choca contigo con tu cabeza cuando tú vas a pasar dice he dicho que necesitáis invitación para entrar en el NEC hoy nómadas perdón no te había visto veis que vosotros lleváis la chupa del crán todos los cranes nómadas tienen una chupa ¿vale? que se especifican como los moteros ¿vale? los moteros hoy en día llevan chupas como de su club o los nómadas llevan una chupa que la identifican como del crán ¿no? y vosotros somos aldecaldo sois aldecaldo gallina indioamericana entonces como os ha visto os ha visto las chupas pero se llama os ha visto las chupas para que tengáis una idea de como sería la chupa de vuestro crán una gallina que aparece un camión se bajan 40 escenario armado hasta los dientes apareció un camión de cagón no puedes parar mientras haga bluetooth no vas a poder pararme sale me cago oscila no, mira que lo consigo aquí cabrón joder que con más la pones botando esta es la insignia del crán que bonito que guapo ¿no? está guapo ¿verdad? la insignia del crán vuestro yo no he visto una milla el parche el parche que tenéis en la chupa eso es un caballo ¿un caballo? hay un mozo no y es es un caballo es un caballo vale es que se ve aquí se ve más bien es el cráneo es el cráneo de un caballo este es el caballo este es el parche que lleváis da igual donde lo llevéis como cualquier motel que hayáis visto por la calle lo habéis visto que o lo llevan aquí o lo llevan en grande las pardas ¿vale? donde queráis ¿vale? hay una chupa donde lleváis el emblema ¿vale? del crán yo tengo calle Ea yo conozco al guarda espalda este vamos a verlo si lo conoces ¿tienes calle Ea no? o primero tirar la taca si puedes tirar la tabla ¿vamos a empezar? venga primera tirada del sistema por la interdad tienes un dado nada más ¿no? un dado en calle Ea no se combina con ¿no? si se combina si se combina se combina atributo y habilidad inteligencia ¿tienes algo de inteligencia? un uno ¿o tienes un dado más? ¡epa! un dado de inteligencia y un dado de callejero ¿no? vámonos ¡plaz! tienes un seis a mí no abro tienes un seis me quedo con el mayor ¿no? éxito completo eso significa que tú me dices efectivamente quién es ese tío bueno pues ese tío se crió conmigo trabajábamos juntos en esto que es olivares o ese es el niño de la PAC y vivía en la esquina claro ese tío vivió en tu barrio ¿no? vale pues entonces él te va a reconocer trabajábamos juntos y tal lo que pasa que ya él sabe lo que me ha pasado con mi mujer ella ah para utilizar la penita no penita no pero que él te va a matizar conmigo porque él te va a mirar él te va a mirar te va a decir mis jefes me aprietan no puedo dejarte entrar a ti y a todos tus amigos en el local esta noche ya sea algo muy americano tenemos un encargo de hecho tiene que haber alguien dentro ahí esperándonos que Fix se os ha contratado ¿cómo se llamaba? discriminación la punta de abuna para peines para peines todos han dado una simple letra sí joda ¿qué es? chiquillo coge coge el motón mirá para arriba y dice un mochuelo un mochuelo cromado Un mochuelo... un mochuelo... un mochuelo... un mochuelo promado en Los Ángeles. ¿Qué es esto? Un mochuelo... Ten cuidado que muchas veces las corporaciones... Como verdad se nos va mucho a la vida. Piratea mochuelo para vigilarlo. Es que los drones... cantan mucho. Debe de ser... debe de ser algún tipo de dron de... de... Ya lo sacan. ¡Está llamando a mochuelo! ¡Dispara! ¡Dispara! Me suena... me suena que es todo un dron. Me suena que es todo un dron, eh. Me parece que es el hackeado, pillado... El roto, el roto. ¡Hostia, pilda! ¡Hostia! ¡Vámonos! El ruido de mochuelos del hackeado, pillado. El roto, el roto detrás... yo creo que... ¿Está llanto? Podemos hacer, por favor, verídico que la policía suena así la sirena. Por favor, me hacía mucho más gracia. ¡Joder, la policía! ¡Corre, tío! ¡Vamos, vamos! Hasta que uno para de reírse no nos para de perseguir, ¿sabes? Es como... roleo todo el rato. No, que vale para mí. Tú ves que... Y cuando uno se conecta con el holo, ¿vale? El holo es como una especie de... Ya no existen móviles en esta época. Ahora los móviles que hay, te implantan en la cabecita el móvil. Y cuando tú veas... Veáis que a alguien le brillan un poquito los ojos, que empiezan a re-enterarles, es que está hablando con el holo, ¿vale? Que ve... Yo reconozco el programa. Que está llamada. Empieza a hablar con tu jefe. Sí, dicen que vienen por un encargo de Jota. No sé quién será. No sé. ¿Se dejo pasar? Usted manda, jefa. Ustedes mismos, entrad. ¡Qué sufrimiento! Muchas gracias, Mike. Nos vemos otro día. Bueno. Vale. Pues entráis. Eh... Vamos a poner musiquita local de Ciberpa. Hoy están de música clásica. El antiguo ranching. Claro. Han puesto música clásica. No había escuchado los niños del coro tecno. Están poniendo... Que entras en el baile. Tengo ganas de meterme a... No sé por qué. La música tecno combinarla con música clásica. Con todo. Literalmente con todo. Pero... Yo he visto conciertos en Tomorrow... Hay un audio que estoy buscando. Que es el del local... Porque se ha roto el... En plan de... Blah, 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 blah. Esto es un implante de hoy en día. Llego a Diego Armando Maradona y mi implante va a ser en el tabique. Cosas mías. Para hablar mejor. A ver. Un implante cromado también. Hay que haber un croma de tabique. Vale, claro. Volumen 50%. ¿Está en cuenta y eres loca? Que va a funcionar, parece el 50%, ¿no? Es que empieza a bajitar la música. Es que supuestamente estáis entrando en lo que pasa en la parte de... De la entrada del local donde dejáis los... El guardarropa. El guardarropa. Sí, que no hemos abierto la puerta de la sala. La puerta de la sala. Lo que pasa es que se nota que salimos, que no sabe... Evidentemente cuando os piden que os quitéis la chupa, una chupa para un nómada es como su segunda piel. Para un sagrado. Nadie se deshace de su chupa. Yo que no llevo nada. Entonces la tía se queda allí con los tiques en las manos diciendo... ¿Os guardo...? Yo me acuerdo ahí que les dejo mi capa de sol. Con mucho cuidadito. O sea, hay una... Hace 36... Con una bolcita de sí. Ahí está. Cuidado. La guarda y te da una fichita. Si en el 2023 podemos hacer colchones que respiren digo yo que en el 2070 habrán inventado cazadoras que tengan aire acondicionado. No, porque si no sudas con la cazadora puedes tener vano en lo mismo. No dar por romponpero. Vale, cuando entráis. Entráis en el local, ¿vale? Imaginaros un local muy oscuro pero con muchos láseres por todas partes iluminando. Amarillo, rojo... Todo muy psicodélico, ¿vale? Todo muy psicodélico. La gente aquí en este local pues va vestida pues con la moda de 2077. Es decir, mucho neón en la ropa. Brilli brilli que brillan por aquí y por allá. Ropa muy corta en las chicas que están en la pista. Peinados muy estrafalarios. Colores muy vivos. Naranjas, verdes, rojos... Bueno, muchos de los 90 pero modernos. Se ve mucho neón, mucho metal, poca ropa. Sin resumen. Sin metal, todo... ¿Vale? Hay una barra bastante grande donde hay varias camareras que van sirviendo copas. Esos míos. ¿Vale? Y gente bailando en la pista pues bailando música electrónica. Que es como si estuvieses sufriendo un ataque epiléptico y estuvieses pegándote con la gente. Pues igual. Una cosa parecida, ¿vale? Van todos hasta el culo. De puta madre. Oja a la dulce oja. Sí, la mayoría de ellos están bailando y tienen una boquillita de agua en la mano, ¿vale? Sí. Para bajar. Es para bajar, para bajar. El turulito en el cuello. Ay, ya no hace falta llevar turulitos en el cuello. Pues llevar un implante turulito en el cuello. Ya tengo implante nuevo. Me va saliendo solo. Me va saliendo fuego la creación de personajes. Un turulito que sale solo. ¡Ya! La honra se ve con por delante. Bueno. Llegáis allí, ¿vale? A él le he preguntado que el Fixer se llama J. ¿Vale? Me ha dicho que se llama J. Que a él le he preguntado. Le dije en J. Le dije en J. Como autónomo. Vale. Eh... Un... Una magentaria en el local. ¿Qué hacéis? Yo me voy para la barra. Te voy a dejar la barra. Una... Una... Una es sagra. Yo escaneo los dientes para ver... ¿Para el ojo? Ajá. Yo me quedo al lado de llave. ¿Qué información? ¿Qué quieres averiguar? Yo no me fío ni de mi sombra. No sabemos nunca más usar J.S. No. ¿Tienes conocido? Vale. Añadle el dadito de tu ojo. Pedro, pondré una descripción más o menos. Como tú lo digas. Sí. No me amaba. Pues no me gusta y no se cambia. Mira, queda libre el medio oeste. O sea, el medio oeste. ¿Cómo se llama? Tenemos chinos. Oriente medio. Sí. También queda libre todavía. No, no. El País Vasco está prohibido porque ha desaparecido en este mundo, ¿vale? Me iba a decir el País Vasco. Como si acaso. ¿Hay algún latino? ¿Te crees que esos son todos mis poderes? No. No. Pedro. 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 No tenemos latino, ¿eh? No promete. Pedro. No tenemos latino. Tenemos un portugués. ¿Vos sean? Esto no lo entiendo. ¿Puduillo? Todo bien. Cristiano Ronaldo 77. Cristiano Ronaldo 77. ¿Qué ha dicho otro tipo? ¿Por qué? CR77. CR77. Y la isla tú solo. Claro. Estoy todo pensado. Estoy todo pensado. ¿Por qué? ¿Por qué? No podéis pararme. Soy inevitable. He sacado un 3 y un 2. No sé qué significa. Que te quedas con el 3 y eso es... Pues... Que he fallado. Un limpo. No encuentras a J. Te da un correo. Hay demasiada contaminación lumínica para que tu ojo funcione bien. Intentas escanear y hay mucho movimiento. Contaminación. ¿Vale? Hay mucho movimiento. Todo lo que estás intentando es mirar a la gente porque en tu ojo sabes. Vale. Furanito. Vale. Pero tú me ves que hago así. Hago así y de repente voy y hago. ¿Y? Me he caído. Me voy a marearte un poco y no encuentras a esta persona. ¡Bam! Tú llegas a la barra. ¿Alguien va contigo? Te agarro. Lo que quieras. A mí me da igual. Yo no. Hay una camarera que limpia la barra. Te coloca dentro de tu y decís. ¿Qué te pongo? ¿Encanto? Una cerveza. No me lo cuento. Juanma. Yo soy esa camarera. Y sé que lo has hecho inconscientemente. Pero te abro la cabeza. Abre el armario que hay detrás de ella. Un armario. Ah, sí. Bofetón. No. No sé. Se ha malinterpretado. No, no. Bofetón. Abre un armario que hay detrás de ella que hay 75 modelos diferentes de botellines de cerveza. Pero en realidad son tarjetas. No, no. Simplemente te dan el olor y el sabor. La número 13. ¿Cuál más? La 13. La 13. Hay 73. Puedes elegir otro número. La 13. No, por ejemplo, la 33. La 33, por ejemplo. Exactamente. La 13. La que pone... El número 13. Perfecto. 1-0-0 sin alcohol. Toma. Un tostado. Toma. Con doble manta. Cuidado. Cuidado. Con doble manta. Cuidado. Cuidado. Hay que de un positivo doble. Es sin alcohol. Solo en la primera. Solo en la primera. Y sin alcohol. Es que la elegida. Mi pueblo tiene tu nombre. Es que pasa por elegir la alabora. Y nos decís. Pues quiero un... Es que... A más veis. Yo lo he dicho. Con dos cervezas me he liado puñetazos. Y una sin alcohol. La otra qué. Estoy llamando. Estoy llamando. Nadie... Nadie... Parece saber dónde está Jota. Vale. Vale. Yo lanzo una visual. Por eso también. Vamos a decir que una mano... Una mano fornida. Se coloca sobre tu hombro. Y le dice. El culo para el bluetooth. Llegáis tarde. He venido todo lo rápido que podía. Tío. Pero es que en la carretera estaba fatal. Acompañame. Es que no estaba aquí nada. Acompañame. Empieza a mirar. El... Empieza a mirar y dice. Menudo zoológico viene contigo. Que me acompañe y que vaya a cerrar el trabajo. Porque soy negro, ¿no? Racista. Zoológicos no. ONU sí. La ONCE también. No, esa es en vikingo. Seguidme. Vamos. Seguid más reservados. El nota que la persona mano encima es un tío... Vikingo. A lo viniesen. ¿Vale? ¿A qué joder? Enorme. ¿Vale? Vikingo. ¿Vale? Y... Empezáis a caminar detrás de él. Llega una puerta... A una cristalera que... Un cojo. Un cojo. De cristal. Pero que es un cristal de todo. Como si el interior... No se ve. No se ve. Que refleja como si fuese un espejo en el exterior. Se queda a la... Pasa la muñeca sobre un lector de... de señal. Se abre la puerta y en el interior hay un sofá. ¿Vale? gordo enorme que está cromado de oro y que tiene un pool enorme está fumando tiene una gafa de color naranja y no pesa por la bordura pero tiene el rostro tiene el rostro tiene parte de su piel que se ve en negro pero rasta tiene un montón de cadenas de oro mira y os dice llegáis tarde entrad jota no revelando jota a ver nómadas vuestro jefe de clan me dijo que podía contar con vosotros para esta edición y que a cambio yo os daría algo para que vuestra vida sea un poquito mejor en ese miserable pueblo en el que vivís ahora con vuestros como estas tiendas de campaña digamos que mi cliente quiere que rescate a una persona sarah topson más perdona un aumento me puedo poner lo que me de la mente que te aumente algo de una vida de manera seria que me iba a poner algo serio de tomar más el culo en serio pero que aumenta un dado en una habilidad vale tú me dices cómo es tu implante y también un gran poder 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 ninguno quien de vosotros tiene para poderse enchufar y saca un pincho yo quería ponerme yo quería ponerme yo me he puesto mucha mierda la info de la cliente es aquí ah vale un pincho normal vale pues tú cuando te pones el pincho empiezas a salir tu pantalla roja empiezas a cargar una serie de datos y sale una foto de una tía ¿vale? Sara Dawson periodista hija de un yo yo que me quemo hija de un rico trabajador de Militech un cuerpo de los de arriba ¿vale? vale eh su padre es eh Michael Dawson y ella es Adap Dawson ¿vale? es una periodista de de acción es decir periodista de los que van al al meollo a directo a a tomar sus reportajes ¿vale? vale y ha desaparecido periodista de investigación ¿no se llama eso? periodista de investigación sí ha desaparecido la última vez que se tuvo de ella estaba en China Town su padre ofrece la cantidad que va que estás viendo en el pincho tú ves en el pincho que el padre está ofreciendo 500.000 dólares por su rescate euro dólares perdón euro dólares claro aquí están unificadas las dos monedas y su tarjeta Traumatink fue activada durante unos segundos pero desapareció Traumat no pudo localizar o sea que periodista pero de familia de Pacha ¿no? sí su padre es un autodirigente de Militech es una misión difícil y ha tenido que contactar con personas de nuestro entorno el padre ha intentado mover los hilos para que Militech vaya por la hija pero digamos que Militech no quiere meterse en Chinatown ya que eso es terreno de cantado entonces tenemos una niña hija que le han secuestrado y medio millón de euro dólares de razones para rescatar pero la niña debe estar vivo la orden que yo he recibido es que la niña esté lo más intacta posible ah no ha dicho vivo la cabeza puedo tirar por ejemplo de influencia más inteligencia porque yo si soy asiático puedo ser ¿sabes? en chino es que es muy la pinta esto es muy la pinta yo me he criado me he podido criar ¿para qué? exactamente ¿para qué? ¿para qué quieres buscar esto? para ver para ver si me tiene algún nombre pero ¿de qué tira de chinedad? no a ver que ha desaparecido en Chinatown y que esto es territorio de Cantao Cantao es la mega corporación que está enfrentada a Militex aquí en Los Ángeles lo mismo que en Night City es Arasaka la que está enfrentada a Militex aquí es Cantao Cantao es una una mega corporación china lo mismo mi persona puede tener información sobre que sí que sí que sí que sí que sí que no me he equivocado yo lo he dicho a Arasakael y al final he aceptado ¿quienes un 6? ¿quienes un 6? ¿quienes un 6? ¿quienes un necesito completo? a ver tú sabes tú sabes que Cantao que Cantao tiene cierto control sobre el barrio pero que aparte de eso están los lo que se denominan los los dragones azules que es un gran mafioso chino que son los que verdaderamente gobiernan las calles de Cantao ¿vale? si la niña ha desaparecido porque estaba investigando algún tipo de historia rara que hubiesen montado los dragones azules allí para lo mejor está precisamente en las garras de los dragones azules bueno pues ya tenemos un bueno la pregunta es sencilla ¿acestáis el negocio o no? creo que necesitáis unas máquinas para que vuestra agua sea un poco más pura y algunos generadores elécticos ¿no? para vuestro campamento ¿no? si bueno nos vendría bien eso rescatar a la chica y yo me encargo de conseguir los tres materiales para que viváis bien bueno aparte del pago que nos han hecho el pago evidentemente no es al 100% para vosotras bueno pero el pago yo he yo he conseguido el el negocio ah sí pero como fixer tengo que llevarme mi porcentaje yo sí pero aquí vamos a ir a 80-20 ¿80 para él? no 80 para no creo creo que no sabes cómo funcionan los negocios en esta ciudad pero no sé que está chapao no como alegre tú del 20% no es del 20% no está chapao no y tú has visto lo grande que hay como falla pato esos moros del 20% no lo llevo conseguiros el negocio se lo puedo dar a otro grupo bueno ¿cuánto es su porcentaje entonces? el porcentaje habitual de un píster de esta ciudad es el de 30% nos podía haber dicho directamente con lo que nos llevamos a quedar y no decirnos creí que trabajaba con profesionales y que sabíais cómo iba el tema de los negocios todavía no me acababa con su brácer bien la cosa es así vais traéis a la joven y yo me encargo de todo lo demás meteros el pago nada más que sea salvo y de que evidentemente tengáis esa maquinaria para que vuestro campamento sea más seguro y más limpio hay acuerdos es la primera vez que trabajo con nómadas pero estamos aquí por algo hemos venido a jugar bien en este caso en este caso empecemos el tiempo es oro y no sabemos si la chica está el tiempo es oro el tiempo es yo el tiempo es yo te llamaste en vez de votar yo me he pedido una foto de cómo es el nota no es un gol ni para los amigos no es no es cajón exactamente como dijo como dijo no es muy bien el título me hace puertorriqueño es que perdonó murió un ratón le dije una cosa pero la cuestión estaba el otro día en el libro tú te lo cocaño capítulo 3 versículo 12 que fue lo que había el otro día que jugamos te prohibimos jugar más con un personaje de hecho hemos hecho que esa isla este es el nota que os ha contratado este es el nota que os ha contratado un superviviente que es un niño indefinido de unos 2-3 años que trinque así este es el que os ha contratado Gordí para mí ahora veis su brazo cromado de oro aparte de las chapitas que tienen los zapatos también de oro hay acuerdo ¿no? pues si hay acuerdo él os dice que antes hay que ir a Zara dos mejor ¿vale? si sabes que hay otro grupo buscando también no que yo sepa yo he contratado a unos profesionales al menos eso me habían comentado no al contrario no 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 bueno ya me imagino que el trato es la información que el pincho que os he dado tiene toda la información del lugar donde desapareció me lo puedo descargar ¿no? en plan o me descargo los datos o te descarga los datos como tú veas ella estaba investigando un asunto de trata de blancas así que ir a la parte de Chinatown donde están los todo el tema de los contenedores que llegan con el puerto seguramente allí obtendréis información fue donde ella desapareció de la pista de baile si no es que me quedo ahí yo después de eso me meto en la pista se supone que tenías que vacilar ah ¿qué? ¿cuándo? yo he querido regatear pero no me ha dejado el máster o sea que no sé que es regatear ah no podéis regatear pero este tío se lo da a otro es el primer trabajo vamos en los ya ya regateamos mi primera chamba es vuestra primera chamba a mí no me gusta este sitio porque va en contra de mi espíritu animales salís a la calle veis netwatch un aeroplano de netwatch sobrevolando el barrio si no sabéis quiénes son netwatch son la élite de la policía ¿esas gente son de una de las corporaciones? esas gente trabajan para el gobierno para defender la ciudad ¿y las corporaciones cuáles dijimos que eran? las corporaciones son campao cantao 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 era lo de los campi... de los... ¿te vayas una ocia maestra? cualquier día de estos cualquier día de estos te vas a llevar te vas a llevar un garrazo agravado de una maldición de una perdición en el hombre lobo 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 en la corporación se llaman pentex entonces siempre está con la coña de parapentex porque trabajan parapentex me imaginé un tío parapentex las corporaciones son cantao militex sin militex el nivel de inteligencia no da y a la saca para que las de inteligencia tengo que ser inteligentex a la saca 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 vale pues yo yo trabajaba para militex vale pues es que tengas algún conocido dentro de militex pues estáis en las calles y veis el el aerotransportador de network sobrevolando el foco iluminando las calles vale a vosotros no vamos a hacer nada simplemente sabéis que están de patrulla por la zona y empezáis a circular el mochuelo de antes era de ellos empezáis a circular con vuestras furgonetas hacia el barrio chino cuando llegáis al barrio chino cuando llegáis al barrio chino veis la entrada del barrio chino tiene un arco un arco chino vale un arco el barrio chino ya es barrio oriental más que chino pero no solamente chino también es japonés y tiene un arco tori en la entrada del barrio vale ah que ya vamos a trabajar es que este es el que queríais ir de fiesta porque te queréis ir de fiesta pero como que tenéis una misión que tenéis que cumplir si no el guancho si no el guancho se convierte si no el guancho se convierte en una campaña de siete meses ¿sabes? primero la chamba luego la pieza primero la chamba pero primero la chamba es que me gusta recrearnos es un arco tori tiene algún neoncito y alguna de estos pero es un arco tori vale entráis en el barrio vale esto es de chino ¿no? yo soy de descendiente asiático esto es la China Town esto es la China Town hace 70 años vale ahora es oriente o sea aquí no solamente hay chino hay chino hay japoneses y vietnamita 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 los mongolés también me encanta que tengan representante vale vamos a vamos un poquito al río vale habéis pasado ahí va el mongolotérrico habéis pasado lo que viene siendo aquí la parte de empezar fuerte que es la escena inicial vale estáis ahora en la segunda escena vale y luego ya iríamos a desconexión que es el final vale la segunda escena es error 407 muy fuerte no porque no todavía hay que crear dos personas y demás y porque con 6 o 7 y como sois vosotros es un poco difícil empezar fuerte de todas formas yo sé que estoy fuerte la semana que viene debería haber dicho seguir jugando si quieres porque sabemos que nosotros en one shot se nos va fatal si lo intenté a ver yo lo he pensado a jugar un reloj la semana que viene pero 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 como está el puente por eso te digo que podemos jugar la semana que viene si quieres a esto el puente cuando sepamos que va a pasar si quedan todavía hasta noche buena este fin de semana que ya no se queda jugar quedan todavía uno, dos, tres quedan cuatro fines de semana que se puede jugar todavía luego hay dos, tres que no pero hay cuatro que sí bueno a ver podríamos haber empezado jugando que nos perseguía la policía por ejemplo si hubiéramos querido si hubiera planteado yo eso si claro evidentemente podríamos haber hecho una escena así de persecución de hecho es una de las de las ideas que te dan ¿vale? que lo que están persiguiendo pero tu idea es que iba a ir a una chamba vosotros somos más tranquilitos pues vayas a una misión no hay que estar aquí pero la misión la misión evidentemente es contra el reloj porque la tía ha desaparecido mientras más tiempo esté desaparecida más posibilidades hay de que esté muerta y si está muerta no os paga no hay que llevarla intacta intacta no viva haber desaparecido aquí ¿no? que es la vida bueno nos separamos un poco y preguntamos tenemos no sé a ver ¿sabemos dónde ha desaparecido? tenemos el punto estaba tratando temas de trata de blanca después nos podemos nos podemos llamar estaba llevando una un caso de trata de blanca podemos ir al último lugar donde está la tarjeta que supuestamente lo que se rompió bien alguien que piensa wow me sorprende me sorprende pero alguien que piensa wow ha quedado crítico perdón es que alguien te conecta a la red o bueno la idea ha sido tuya hazlo tú conectar a la red mira dónde o rastrear dónde donde se eh perdió la señal de la tarjeta Trauma Team de Sara Dauta entonces es un partido de la fama no hay idea no la práctica que tengo que decir ¿más? inteligencia tío pues yo tengo un viaje en el programa yo sí yo tengo 4 dame no no que no no tienes nada no tengo nada pues si no tienes nada tiras con lo básico este es analógico todo dado de 6 pero te quedas con el más chico con la tirada más baja enlógate con la más alta va a salir un uno va a salir un uno va a salir un uno va a salir un dos uno vamos bueno pero no te quedas con él bueno yo cojo una pifia joven conectado a la red no pero no se queda con él no no porque no tiene habilidad no tiene datos es que tiene cero en inteligencia y cero tiene cero en inteligencia y cero en programado me ha obligado a tirar bueno hombre entonces él dice él dice ¿por qué no me conecto e intento buscar yo? y ha hecho así y automáticamente ha sacado una pifia la pifia es no 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 es tan malo pero si tiene una consecuencia negativa para ti mentalmente tu eres loco tu eres loco de momento consecuencia por fallar a una tirada con una pifia no me mañini te lo entiendo pero tengo esa capicia siempre a pegan por favor mientras alguien beba ¡no! es una regla no escriba eh tienes tres si vas a decir algo gracioso Tienes 3 de 3 Sufres una Sobrecarga Otra regla es Sufres una sobrecarga de tu neuronal De tu reina neuronal Y pierdes 3 puntos de 3 Cuidado Que abra una botella de Coca-Cola 7 puntos de 3 Y sobre todo si estoy Al lado del marco O cerca de Pedro Mucho fuerte Con lo cual Ese automáticamente se conecta Empieza así y dice Y empieza por bucear Empieza a echar jugado por la boca Alguien ha intentado hackearle Cuando ha intentado buscar esa información Y no ha podido lanzar un cortafuego Con lo cual Alguien que lo vea lo desconece Porque eres imbécil Y el cerebro ahora mismo se ha desmayado Nos ha conectado un ordenado en tu vida Lo que resta de partida Tiene que ir haciéndolo De programar para ayudarle No, para sacarlo con que lo desconectéis Igual es Lo que pasa es que ahora mismo Él está inconsciente ¿Vale? Mira como mi abuela Igual con esto Que hijo de puta Que burrada acaba de decir ¿No? Es ciberfánceres Comentar a la gente Que barbaridad Bueno Tío No Tío Teniendo en cuenta Que creo No equivocadme Que los únicos que tienen Una abuela viva Sois vosotros Pero no es el personal Y estáis cuidando vosotros De la abuela Nos ha sonado un poco Lo desconectas Te pega un chungo gorro Te pega un amarillo De los bastos bastos De los malísimos ¿Vale? De momento estás inconsciente Pero cuando despiertas Lo primero que vas a hacer Es potar ¿Vale? Bueno Es como Emborracharse mal Más o menos Pues potar antes Después Mediante Eh ¿Qué hacían los demás Cuando yo viví Evidentemente Esa información Es muy importante Cuando tiene protección Cuando alguien Lo está protegiendo ¿De intentarlo yo? Lo tenemos que intentar Los que sabemos Lo va a intentar Yo de mientras Lo intento reanimar Con programar Algún tipo de ¿Correcto? ¿De ciencia? Ay Me quedo más grande ¿No? Te caes con el mayor Que es Tinky ¿No? Tinky Tinky es un éxito Parcial Pero es un éxito Tenemos De modo ciberafirina Yo lo que quería buscar Es quién ha hackeado A Juanma Yo hablo de información De Juanma Vale Yo quiero tirar Con ¿Quién ha intentado Hackear a Juanma? Claro Hay una Nelrunner Que cuando ha intentado Buscar información Le ha bloqueado Lanzándole un Malgo Lanzándole un malgo Un dedo Yo quiero armonizar Un mar de ojos Cibernéticos Yo quiero armonizar Armonizar Con el Espíritus Artefacto Lugares Vale Esta habilidad Se usa sobre todo En The Bay Pero bueno Lo vamos a permitir Y que aquí también La uséis Esta Supuestamente Esta Aquí Le llenamos En lo sobrenatural Pero bueno La pregunta De Yo sí creo En los espíritus Y en lo de hecho Los espíritus De los lugares Y esas cosas De hecho Antes he dicho He tortado Una frase de esa Vale O sea que tú eres Como una especie De hecho mal ¿No? Sí Realmente Ay que buen Va Tira tonto Tira Armonizar Va con Tomás el de gato Hay que Compra Pincha Pinta No he leído El de Un de M20 Mierda Debesar quitar Tres 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 Empatía Lo veo gordo Empatía Y armonizar Tiro cuatro dados Cuatro dados Por favor Centraros De verdad que estáis Más difuso hoy Que el que la hostia O sea Dos uno Un seis Un cinco No no te quedas Con el seis Casi ha sido crítico Porque si el cinco Ese hubiese sido un seis Hubiese sido un crítico Pero no Pero tengo dos uno también No 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 te quedas Con el mayor Te quedas con el mayor Vale Y si en las tiradas Salen dos seis Es un crítico Ah Vale Vale Ah yo creí que era un seis Y explotaba No 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 Si salen dos seis Es una tirada Porque tenéis votado O más Y salen dos seis Es un crítico Vale Y si os obligo A quedaros con el menor Y es un uno Es una ficio Vale Pero no siempre Va a haber ficio Vale Pues es un éxito Absoluto Aunque no estás En una zona Espiritualmente poderosa Para ti Si Hay como Si pero Entiendo que Ella Ella es Es de una zona Donde Toda la parte asiática Si es espiritual Y demás Y ella tendrá Un poder espiritual Alto Por su ascendencia Y veo que Ya pues Justo en este sitio Pues desaparece Más bien Más bien En este sitio No ha desaparecido Tú no sabes Donde ha desaparecido Pero si Estás un poco En comunión Con los espíritus Del barrio Esto es como La leyenda De los cinco anillos Cuando ves un charco O ves un fuego Y le puedes hacer preguntas Conecta con los espíritus Vale O una cosa así Yo me acuerdo Hablándole un charco Con los ojitos Vivir junto con ella Sabéis que está un poco zumbado Pero curiosamente Funciona de vez en cuando Si Vale que tipo de pregunta Ten en cuenta que los elementos O sea Los cuatro elementos Cada uno de ellos Tiene una forma Distinta a la hora De comunicarse contigo El agua es más sereno El fuego te Comunica contigo De una manera más agresiva ¿Vale? Esto me recuerda A Leyenda de los cinco anillos Leyenda de los cinco anillos No sé ¿Qué le pasa ahora? El agua Estás hablando Estás hablando Con el espíritu Un espíritu acuático ¿Vale? Que se representa Frente a ti Que no lo ves los demás Como una niña Acuosa Pequeñita Vestida de China La típica china Adorable Con tus coletitas No, no es adorable No, de hecho Si es un espíritu de a mí Es un cojón adorable Bueno, para ella A lo mejor no es Niña adorable Niña chino ¿Chino? Malo ¿Qué le preguntan? Eh... Estoy buscando A esta amiga ¿Te suena...? ¿Dónde se la llevaron? Ella te miraba Fotografía Me imagino que le estaba enseñando El oro O lo que sea Se queda así Dice Vino con una poluleta Con un número 6 Pintado en el lateral Llevaba Cámara Cámara y mi cámara Cámara y mi cosa Una zapatilla voló Hacia la cabeza No, hermano No, hermano ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Me dices un respeto! ¡Me dices un respeto callado! Sí, pero tu hermano sigue aquí Ah, bueno Es lo mismo Además, escúchame No sé si has visto tu... El tamaño Esto pesa, eh Esto no duele Teo Redime Redime Directamente Esto no duele Como una barra de olivo La barra de olivo no duele Redime Te arraigas No, mira No, no, no Nunca hubiera metido a tu Jopalas Dice que vio una fogoneta Que apagó Que se bajó un chaval Con ella El chaval llevaba una cámara Ella llevaba un micro Y que entraron en esa calle Vale Pues muchas gracias ¿Y sabes? ¿Recuerdas algo más? ¿Sabes qué le pasó? Ella mira el charco de aquí Y te mira así Y dice No me he movido de la calle Desde que llovió Vale Pues muchas gracias Querida El chaval Del agua Vale Espíritu genérico Espíritu alcohático genérico Número uno Por allí Lo que te fuma No tiene Ahora tú viendo eso En plan Hablando con nada Hablando con el luchando Tú de eso No tienes Bastón Los 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 Vaya a la calle Evidentemente Entres en una calle Donde hay Valiado Espérate ¿Dejamos al personaje Guadma tirado en el suelo? Ah bueno Ustedes vean ¿Alguien quiere Cargar con él? Yo te he dicho Que lo estaba Reanimando Ella está hablando con el charco y yo estoy cogiendo agua de charco para echarse a la el mamá medio muerto y él está hablando de un charco y él está diciendo al otro no encontré a la gente más buena y mejor cualificada era evidente que éramos lo único que había podríamos haberle regateado porque es que no había encontrado a nadie bueno, bueno señores, tú despiertas con agua de charco en la cara un agua que está muy distraída, muy limpia comparado con la redra seguramente reza porque sea agua está entrado en la rara de 7 colores y ves como los demás están directamente hacia una calle bueno, en realidad te has cogido de la pierna en la parte del tobillo y te estamos arrasando despierta, imbécil, te despierto yo la próxima vez que se te ocurra conectarte a una red no lo hagas si tú lo vertías en el que lo entrevistaste fue en 2015 en instagram entraís en una calle donde solamente hay los típicos negocios algún restaurante chino, alguna carnicería china eso es lo que veis más o menos en esa calle es una calle no excesivamente larga, ¿vale? no excesivamente larga y bueno pues eso, carnicería, algún restaurante chino a esta hora de la noche el restaurante y la carnicería están cerrados aunque veis que la luz de la carnicería está encendida y que hay gente dentro trabajando, ¿vale? que ha sacado de la niña al final que desaparecieron en este callejón que vino... como tú busca... tú no que alguien busque canal 6 me voy a conectar yo y las noticias... y las noticias... sobre todo para encontrar al compañero que era programar... con inteligencia yo voy a estar en una camisa y grabando para preguntar ¿y tú tenés un dado más? ¿eso es? un 5 un 5 es un 5 3 vale, pues tú conectas con el directo del canal 6 ¿vale? sigue abajo saliendo un banner debajo los típicos... es el típico canal de noticias 24 horas son instrumentos os envío el directo a Lolo, se puede mira, es lo que está saliendo ahora como veis, estáis viendo la noticia, ¿vale? son dos disturbios en el barrio portuario ¿vale? se ven como están quemando contenedores y quedando... como cuando así lleno se ponen huelga ¿vale? y veis que abajo hay las típicas noticias que van saliendo de... Los Ángeles de Lakers han ganado en el último partido con no sé qué, no sé cuánto la típica noticia más allá de abajo y hay una... nuestra compañera Sara Dawson sigue desaparecida las últimas informaciones indican que desapareció cuando estuvo en el barrio de Chinatown en la madrugada del 22 de octubre vale, Sara Dawson ¿puedo buscar el nombre del compañero? es que eso es lo que quería, ¿sabes? yo eso es lo que quería ¿puedo buscar el nombre del compañero? del cámara que iba con ella sí yo estoy enchufado vale, metete busca ah nombre del compañero, toma busca otra vez y crey un 5, otra vez un 5 vale, Adam de Creer para que alguien puge Adam de Creer era no, te doy una información de él has tenido un éxito parcial pero te puedo dar información de él Adam de Creer era un... era lo último que se sabe 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 era cámara en el canal 6 un joven de 25 años que llegó aquí procedente de la ciudad de vieja Detroit ¿vale? abandonando las... en sus redes sociales puedes ver que él no paraba de postear que abandonó el norte de Estados Unidos porque quería abandonar el gobierno de los nuevos Estados Unidos porque no estaba conforme con las leyes de la presidenta de los Estados Unidos porque allí no se vivía bien y vino a occidente buscando hacer mejor vida vale ¿puedo mirar? ¿puedo hackearle? ¿y eso es lo mismo? ¿dónde está? ¿puedes hackearle? ¿sí? ¿puedes intentar hackearle? ¿qué es lo que quieres hackear de él? ¿su posición? ¿su holo? ¿su... ¿su holo? si saco su holo pues saca donde está vale este vale crítico ¡oh! ¡sia! crítico ¿sabes dónde está? ¡ah! que está cagando no es foto, foto de hecho no solamente con este crítico no solamente sabes dónde está sino que puedes manipular su holo puedes encenderlo vale pues lo enciendo ¿veo dónde está? ¿tiene alguien enfrente? si lo enciendes te puedo decir lo que ves vale a través del ojo de él tuc tuc pues ves una bañera ¿vale? llena de hielo hasta arriba y una mano de una mujer sobresaliendo de esa bañera vale ¿puedo mover el holo? no a cabeza de él no no claro ves a través de su ojo parece que él no se mueve entra un tipo en la habitación él no se mueve porque y ves que el holo de él tiene una especie de traductor traduce idiomas es un paquete de que es el que os podéis conectar en informático paquete de recursos descargado te lo debasas y tienes traductor de idiomas así es es un asiático y dice empieza a hablar en asiático, en chino en asiático en chino en chino, japonés, coreanos, vietnamitas generalista es que empiezan a salir caracteres chino debajo pero empieza a traducirse en el holo de él vale y sale y dice este tío tiene los ojos abiertos eso no puede ser bueno ¿qué hago? arréglalo y ves que hace bueno y pierdes pierdes la colección la base de datos de virus me hackeo una letra pero no se el nombre no y vale ¿puedo? puedes intentar rastrearla puedes intentar rastrearla ¿programar todo esto? ¿como qué? pues limpio con eso si ya con programar otro 6 pero tu la ubicación del tío donde estaba que tienes una ubicación de ella en night city pero aquí no, esta en el nuevo ángeles ostia esta en el norte al norte night city estaría a ver los ángeles sacramento night city un poquillo dejo ahí esta esta la la net runner que ha hackeado a este a a ti que te ha hecho daño es porque una net runner de en verdad puede trabajar donde sea puede trabajar donde sea puede trabajar donde sea claro pero entonces no ha podido encontrar la ubicación de donde estaba el tío o sea estaba viendo imágenes pero la ubicación no la tiene ha visto un cuarto de baño de lo que parece no 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 pero ha salido ha salido un crítico primero le has dicho sabe donde esta no pero me ha sacado el crítico para conectar al mago está conectado a Lolo y al conectar a Lolo ha sacado un crítico en el crítico lo que le he dicho es lo que él ve que él ve un cuarto de baño de lo que parece bueno no te he terminado de describir un cuarto de baño de lo que parece un cuarto de baño de lo que parece no una casa sino más bien un hotel o que un hotel o que un hotel o que esa última imágenes no la puede pasar de un negocio vale de una especie de negocio vale delante de tuya delante del ojo de él había una bañera de la bañera que estaba llena de hielo sobre esta había un brazo de mujer eso lo más probable es que lo estén hackeando que lo hayan conectado para hackearle el asiatico en un acento ah el asiatico lo he vestido con un mantil de carnicero que el tío no estaba metido en la bañera sino que se veía una bañera con un brazo casualidad no el tío no estaba metido en la bañera sino que el tío estaba sentado en un sitio y se veía en la bañera y se veía en la bañera un brazo con un brazo Como que la mujer está dentro de la mañana y tu brazo está dentro de la mañana y se veía eso, la habitación, se veía una ventana, no se escuchaba un sonido, no, se escuchaba un poco de música y luego entró el asiático este con el mandil, hablando en chino, porque esas imágenes no las puede pasar a nosotros, ¿no? No, era en directo, tenía que haberla grabado. Y esa música no podemos... A ver, yo me meto en la carnicería. ¿Por la música, por la discoteca o algo? Acercáis a la carnicería, evidentemente la tienda de la carnicería está cerrada. Llamo a la puerta. Ah, ¿que hay una carnicería allí mismo? Hay una carnicería allí. La casualidad. La casualidad. Llevo un rato yo diciendo, y por eso me estáis donando, llevo un rato, ¿cuántas veces he dicho que voy para la carnicería? Pero que está cerrada, que la carnicería está cerrada. La puerta está cerrada y la reja está cerrada. ¿Y no tiene un callejón por el lado con una puerta donde tiran la basura? Os he comentado que había una ventana por donde se veía la luz interior del local. Como sea, se llama hable y llama a la puerta. ¿Y tienen alguna puerta trasera o algo? Un patio o de... Pues... Sí, tiene una puerta trasera. Pues vamos a tomarnos a la puerta trasera. Con unos contenedores de basura que hay allí. Entiendo, por lo que estáis definido que es una carnicería tipo matadero. Sí, es como un matadero. Tiene que tener alguna excursión de... Escucha lo que decía. Sí, un costeo de basura en la boca. Que hay una puerta trasera escondida dentro de un contenedor. Allí vamos, vamos a la puerta trasera. Me pregunto si la carnicería es pequeña. Tiene dos plantas. Digamos, el negocio abajo está la tienda, que es donde, digamos, venden al público. Y luego tiene un local arriba que es desde la calle, veis la luz a través de una ventana que está en el primer piso. Una luz encendida. Y si intento escuchar algo, ¿se puede? Vale, tírame. ¿Qué tengo que tirar? De cerca de la ventana, imagino. Vale, intentar escuchar. Dos datos porque tiene que tirar de... Depende de lo que te diga. Eso es lo que te digo yo. Tienes que tirar. Tienes un implante en la oreja. Es que te falta un implante, coño, de verdad. Falta siempre, colómate. Vale. Dos son por la ventana. Sí, dos son por la ventana. Analizala de dos. Perfección, inteligencia. ¿Dónde está perfección? Inteligente, dice creatividad, sucia, percepción. Ah, entonces tiraría por inteligencia. Tiraría por inteligencia y vamos a decir que va a intentar auparse de alguna manera. Le puede sumar al atletismo para intentar auparse un poco para llegar más cerca de la ventana. Tiene uno de inteligencia. Uno de inteligencia lo que tiene. Pues un dado, tira. ¿Y atletismo? Un dado. Vale, pues tira uno. Tira uno. Tira uno. Otro pifio. Los mismos detalles. ¡Vamos! Me pinta en los oídos. No, no se me pinta en los oídos. Este como no tiene nada de antetismo y se ha intentado aupar al contenedor para acercarse a la ventana y a huir, el contenedor no está quieto en el suelo, tiene ruedas, se gira. O mejor dicho, un gato sale del contenedor y hace... ¡MIEW! Se asusta y hace... Y cae. ¡Pah! En mitad de la calle. ¡Veja! ¡Anda que estuvo! ¡Papinado! Primera tirada, primera tirada. Este vomitando, tú medio Lela que está aquí. Y encima, es la gana que te ha ajustado, se acerca y se hace. Con Charco. ¡Papá! ¡Qué bueno! ¡Papapapapapa! en mi barrio y bueno, mientras no se hayan enterado desde arriba de nada nooo, porque un tío cayendo, un tío... un gato, un pando gritos en asiático puto gato... en chino para que se enteren nooo, para confirmarles solo de las zonas para los escucharios ah, somos osos este es Pepe el de al lado a ver, la puerta trasera la puedo forzarla yo por si el oso tendre manipular y... una pifia me suele pasar a menudo tu primera tirada una pifia va de puta madre sigase manipular y sigilo todo puede ir a mas yo me quiero... si la primera tirada una pifia, de aquí para arriba por experiencia te lo digo dos de sigilo y uno de manipular yo voy a emular aquí a mi compañera un 4 un 4 fue un éxito nooo eso es un éxito parcial eso significa que esta ahí y dice ya lo tengo ya lo tengo ya esta es un si pero no fuck y algo en chino coja el contenedor el contenedor es de los grandes mierda el contenedor es de los grandes es un contenedor te voy a comer despues coja el contenedor corre la ropa limpia la ropa limpia nota que viven las puntas escuchais por las escaleras como dos tios armados empiezan a bajar bueno nos escondemos detras del contenedor yo sigilo por el parkour sigilo y el letismo para esconderos me meto en el contenedor sigilo y sigilo y el letismo sigilo y el letismo para esconderse sigilo y el letismo yo me meto en el contenedor yo no me meto sigilo y el letismo sigilo y el letismo no un 5 toma una polla este tambien me he mirizado con la pareja el mundo rapido a esconderse yo detras de la puerta y no cierra y no me encuentra yo voy a hacer el parkour quiero subirme al tejado por favor Diego te estuve tu al contenedor sigilo y el letismo no tienes nada no tengo uno bueno hay otra pifia no te sale te esta intentando esconder y yo echándote para fuera aquí no mas cabe uno que son mio que no cabe como no le escondiste como mi prima carmen con su hijo mio disimula disimula y ella dentro del coche y el metiste luego te muero y ella te dijo fuera y yo vete 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 si despues de fallar sigilo lo que toca son las puñaladas es enorme 3 de combate cuerpo a cuerpo a ver es que tu la a correr vale al otro el otro al contenedor este esta ya este esta ya este este ha dicho ostia el horno ostia el cuando completemos la misión despues de cargarnos a 6 notas no se lo vaya a creer este esta con el gordi oye no tiene otra misión por ahi pues nada no me gusta con chalecos de kevlar y tus fusiles ah y el por el pasillo y el por el pasillo corriendo vale tu estas intentando entrar el contenedor no puedes tu estas subido arriba esta salio corriendo dentro del contenedor aparece aparece el primero aparece el primero con el tupo y ve a este que esta huyendo y dice eh tu cabron callate como putas que vamos a hacer que te jodas mi tupo cabron como que que hacemos y ha visto a este que vaya a por este ahí nos metemos quieto yo de detrás de la puerta persiguele 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 tampoco le tengo tanto cariño que te quieres tu conciencia yo estaba como en vez de mi water yo soy invisible se toquen si cierra la puerta y se queda afuera el otro te van a correr detrás tuya apunta y te va a disparar te va a disparar te va a disparar los narradores no tiran desde este juego sino que tu tiras para esquivar como minús válidos teo cistaguea cistaguea hazle la cremallera como en el Call of Duty bueno bueno a ella no lo han visto a ella no lo han visto bueno claro mira para allá y dice aquí hay otra pero sapo que te meto aquí no hay iniciativa ni nada no hay iniciativa que te meto tu verás que luego te coges por la salida a ver tienes 17 años no es una amenaza bueno si tienes un arma un cañón en la mano bueno bueno ahora es tu turno ahora es tu turno ahora es tu turno ahora tienes que atacar en la rodilla ahora no puedes ser aventurero tu ha como que te ha dado aunque no te haya dado te ha dado te marcas 3 de heridas ah la primera y la primera del segundo nivel ostia cuánto ha sacado hora de morir te marcas 3 heridas estas 2 y la primera de aquí claro así se arreglan los guancho en un segundo no son 6 son 6 son 6 de heridas aquí la mortandad la mortandad como no lleveis protecciones la mortandad es muy grande ¿cuánto ha sacado? ¿cuánto ha sacado? ha sacado un 3 pero primero va a esto es que va primero resistencia armadura pero él no tiene armadura claro va a peso descubierto aquí la armadura es como el nada de... ¿tu aumento que es? ¿tu aumento que es? una suscripción a Spotify mi aumento se llama... micro... si funciona mucho eso va a valerle un montón tiene amazon prime por ejemplo invéntate un uso defensivo si pero si por ejemplo tu cuerpo estuviera hecho de chapa tienes un aumento defensivo por ejemplo yo tengo mi pecho cromado pecho lata el aumento... si tuvies un aumento defensivo tiraria un dado mas para defenderse hubiese podido tirar un dado mas pero de todas maneras estás acá un 3 estás aquí no? han disparado la pierna y bueno pues... ¡Para del Truman! y el otro... tú baja de ahí esto está lleno de Charlie ¿tú quién eres? ¿quién eres? baja, baja y va a girar y va a pasar por el lado de ti porque claro está pasando por el lado de la puerta y está ahí... ¡Baja del contenedor! ¡Baja! ¡Metele los dedos en el ojo! ¡¿Me saltarle la fuerza contra la cabeza o no?! ¡Por sorpresa! ¡No! ¡Aguanta la respiración! ¡Soy un sticker! ¿La habéis visto? ¿La está mirando, no? o mientras la mira a ella... ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el contenedor? ¿Sabéis que eres Cora? ¿Sabéis que eres Cora? En el contenedor... En el contenedor no hay conexión a la red, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡Estamos en el pa... ¡Gumar, espérate! Ahora sí, lo veo, ¿no? Tú te puedes conectar a la red en cualquier sitio que tú tienes un microprocesador Que no me tengo que enchufar Vale, quiero hackear al nota A hackear al nota Es la única manera de que... Ve, tírale Yo tengo lo mismo Sí, pero tú estás ahí... ¿Ha ido? Viste, está hackeando, pero tú meteles en una opción o algo que tú tienes... Pedro, ¿ha ido? Escúchame, después de esta misión vamos a hablar la tuyo ¿Qué era? Te voy a pegar una sorpresa en el celular Te voy a reventar, chula Un 5 Un 5 La violencia no es llamanero... ¿Le hackeas? ¿Le hackeo por un éxito parcial? Vale Le haces que el arma le haga... La pirilla se la emplea ¡No lo puedo! Lo primero, le causas 2 de estrés ¿Vale? Se ha rayado ¿Vale? No sé que hacéis... Dices... ¡Hay un runner! ¡Ah, sí! ¡Que corre! ¡Vamos a ver! ¡Piensa! ¡No! Ya, coño Le pego un portazo, ahora sí Ahora le pegas el portazo Ahora, ahora que estás parado con el arma, tampoco vamos a ser valientes Combate cuerpo a cuerpo Ah, que eso tengo yo Más agresivo Toma ya, toma ya Toma ya, toma ya Patona la puerta ¿Qué? Por favor, digo ¿Agresivo no tienes nada? ¡Hostia! Pipia ¿Qué pasa lo que ha pasado, no? ¿Que le ha rebotado nada de él? Lo que le ha pasado ¿No te ha despejado una? Para atrás de la puerta ¡Bum! ¡L樓! 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 No te mira para la puerta Yo otra vez quito Lo tienes... El viento Te quiero apuñalar, te quiero apuñalar con... Claro... ¡Ella! Te ha hecho el dicho Que vaya a cul... ¡Ah, tres de tres! ¿El tipo es el chino? Me doy la puerta y no me ha dolido, no me ha dolido, pero ella la ha visto y me ha sentado malamente Tienes la autoestima para la escuela Ahora mismo me salgo de la puerta, me pongo enfrente de la alba Ya no juego, me voy para mi casa Hola, pero también, si no me la juego yo me la llevo Escuchadme, vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a hacerlo de la siguiente manera Yo creo que los de no solo rol Uno físico, uno físico y dos mentales Los de no solo rol no esperaban que... Este es por otro juego Venga, va a atacar ella, que ella es la única que tiene Ahora mismo está intentando disparar, pero... Que tengo que darlo Tienes que hacer combate cuerpo a cuerpo y asesivo Cinco Cinco dados Qué barbaridad más bárbaro Cinco dados Y es la menor del equipo ¿Quién es el líder del grupo? Seis Eh, dos seis Eh, dos seis clínicos Dos seis Un primero más Ay pobrecillo Ay pobrecillo Y yo... Y yo en la conquista Este equipo Ha recuperado, recuperado No sabía que... Te digo que es un grupo minoritario ¿Vale? Bum 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 Consigue trazar el combate Ay el primo que me estás diciendo Que me estás apuntando Vale Eh... El daño Que te voy a mardear Vamos allá Vamos allá Con los políticamente incorrectos Eh... Le haces cuatro consecuencias físicas ¡Hostia! ¡Hostia! Y te mira y te dice ¿Ve? Ha ha hackeado la pierna Mira Eh... Digamos que le clava el que lleva ¿Un puñal o qué? No El implante Ah, de la jarra El implante De la jarra Le clava la jarra aquí en la cara Y... Y... Y bueno... Ahora sí que estás... No lo han matado Pero... Dudan mucho... Dudan mucho que ese muchacho Vaya a hacer un peligro ¿Vale? Vale Yo con el otro Con el que está persiguiendo a este ¿Qué tal el otro? Voy a dispararle Desde arriba la vas a disparar Vale Aquí todo el mundo tiene arma menos tuyo O... A ver... El equipo Que tú decides el equipo que llevas A ver... Tú dices Pues yo tenía una pistola Ahí Vale Igual Tira... Tira de batallita Juegas como un flashback Sí, sí Juegas como un flashback Y dices Pues yo tenía una pistola Que me regaló mi padre Tienes una pistola Vale Sí, esta es que dan... Como un taser Ah, que es como... No, que está guapo el recurso este de usar flashback ¡Claro! Que no va con pala Sino que va con electricidad ¿Combato a distancia? ¿Qué bueno? Sí, con... Con... Agresivo Un dado, no más No tienes nada en combate a distancia En combate a distancia, sí Tengo uno Pero en agresivo No tienes nada por un lado Uno de ellos Sale cinco ¿Dos? Dos Fallos ¿Eso qué? Con una... Que tenías una pistola pero no tienes nada de... Me da miedo No te escuchas No te escuchas Y es para lo suficiente como para girarte arriba Y observar que cuando se gira arriba ve que hay alguien Y cuando baja la cabeza ve que hay uno ¡Uno! 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 Por allí Y tu compañero está en el suelo desangrándose ¡Maldita sea! Y en la pared se ve como una nariz aplastada Exacto En la puerta está ahora el rostro de un hombrecito El ladrillo está triste El va a intentar ahora abrir fuego Va a intentar abrir fuego sobre la única persona que ve ¿Puedo yo? Vale ¿Tú dónde estabas? Detrás del contenedor ¡Espérate! ¿Tienes algún arma? Tiro de flashback Yo después de haber hackeado He empezado a hackear otro ¿Puedo empujar el contenedor hacia el Cid? A ver si puedo Sí puede Vale ¿Cómo? Mira ¡Agárrate! ¿Qué va a hacer? Tirarle el contenedor al otro Bueno no pasa nada El contenedor tiene más armadura que todos nosotros El contenedor va hacia el Y le golpea hacia el Y le golpea en el pecho Y no tuve notas que estás moviéndote Y tú ¿Qué cojones? Había otro gato que estaba dentro del contenedor que se asusta Sale de debajo de donde estás tú Y se apoya así Y sacarlo a ti Coar gato me lo quito y se lo tiro a la cara Porque ahora sale de la red Y coar el contenedor El contenedor le golpea a él Le golpea a él Le causa dos de físico Y... Por favor le quiero poner gato en la cara Y tú sacas del contenedor gato ¡Ada qué sorpresa! Esto es Jetta 2077 Esto es Jetta 2077 A chufarla Esto es Jetta 2077 Vale combate cuerpo a cuerpo Pero si ya Eso es mala joya Pero yo lo estaba hackeando antes ¿Al gato? ¿Al gato? ¿Al gato? ¿Puedo hackear al monstruo? ¿Puedo hackear al monstruo? ¿Cómo? Tiro dos Tiras dos dados Y no tienes nada Y te quedas con el menor resultado En lugar de poner mayor Es decir un tres Es un tres Es un tres Porque... Se pone lo peor de lo peor Es un fallo Es un fallo Porque cuando tú sacas el gato El gato empieza a hacer así Y te araña a ti las manos Y sale corriendo Bueno pero por lo menos eva del contenedor ¿No? Se esconde El no te esconde detrás del contenedor Y dice ¡Estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! ¡Necesita ayuda! ¡Sake sopa! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Es que tiene ayuda! ¡Es que tiene refuerzo encima! ¡Atranca la puerta! ¡Atranca la puerta! ¡Ehhh! Teo Vale Teo 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 Yo bueno Lo que voy a hacer ¿Cómo? ¿Aquí tira de flashback o como se llama? ¿Aquí tira de flashback o como se llama? No, no, tú dices un retrocesivo Tiras algo así como que empiezas a recordar cosas Vale Bueno, lo que... Yo tengo un alma Que es lo que es un mono white Que es un alambre filoso que se usa para... Incluso para decapitar o para desmembrar Le intento coger con el alambre al tío por el cuello Vale, entonces es un arma distante, ¿no? ¿O no? A cuerpo, a cuerpo No, es a distancia ¿Aquí? Para lanzarlo, ¿no? Sí, entonces... Serían dos más... El implante mío, que son los microordores, que me calma Más uno en ataca a distancia Serían tres, arriba ¿Tres? ¿Y al equipo no tiene nada? Teo El equipo no ¿Cómo se llama la serie esta? La de Natsumi No me acuerdo ¿Tres? Acá ven aquí Cinco Cinco ¿Nota el pelo verde? El pelo verde El del friki, sí Vale Havia perdido Havia perdido dos Ahora ha perdido otros dos Te has hecho mierda, ya Pues... Que había perdido dos Estas dos de vida Dos de antes que le dio el contenedor en el pecho Estratégia Y los dos que acabas de recibir ahora Tú cuando has tomado el gato Lo siguiente que notas cuando el gato se va Es que hace un chorro de sangre en tu cara Y una cabeza de tato Te iba a decir que está incapacitado Está muy, muy incapacitado Todavía se puede superar la cabeza Le voy a dispararle con un táser Le voy a decapitar Amablemente Ahora tenéis Dos subpositis ¿Tenéis dos subpositis? ¿Para qué hay otro para mí chulo? ¿Quién ataca a distancia? Bueno, tú sabes, hay que tener dados también Yo tengo uno para tirar tres subpositis ¿Tenéis ataca a distancia alguno? Yo tengo ataca a distancia ¿Tú tienes agresividad? Yo tengo ataca a distancia 2 Más el aumento que me da más un ataque Tengo más tres ataca a distancia Pero no tengo agresividad Yo para ataca a distancia Tengo tres Tiene tres dados ¿Tú cuántos dados tienes? En total De... De... De cortar a distancia más agresividad Otro tres dados Tres también Tres dados Los subpositis creo que son para ellos Sí, nosotros somos la parte más Nosotros somos la cabeza Sí, sí, sí ¿A ti? Sí, sí Luego estás tú Han dado el alerta Pero claro, es que hacéis Yo mira adentro Porque te recuerdo que estoy arriba Tipo... Tú miras adentro Pues por la ventana Lo que vas a ver Es el baño Ves la cabeza O sea, ves Aún nota que es happy Tirar el suelo ¿Vale? Que está con la cabeza Mirando hacia una bañera Y en la bañera hay hielo Y hay una mujer Desnuda dentro Con el brazo por fuera de la bañera No, pero escucha Ves luces en el fondo Y escuchas música Desde el pejado Yo hice parkour Ah, parkour y se subió Parkour Yo hice parkour Yo me puedo conectar La cabeza esa o algo Esa es la cabeza que se conectó Antes de ese No, no Digo la cabeza que ha caído El contenedor El cat o la lana Está muerta Entonces no hay manera de... Tiene que estar vivo Vale, yo intento abrir la ventana Intento abrir la ventana Pero tiene algún tipo de identificador Que yo le pueda invitar Para apuntarme por eso Hacerme pasar por él Vale, ya el sigilo es azul Todavía es abrir la ventana Normalmente O sea, ya es que las alarmas del edificio Estaban incendidas No, era para decirle a los compañeros No, que era para los alarmas Pero con el sigilo, a ver Que este alarma incendida significa... Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira 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 Tira, tira, tira Tira, tira, tira Pues mira, he sacado un 4 Un 4 y un 4 ¿Cuál quieres? Nos quedamos con el 4 Es un éxito parcial Te cuelas No sabes si lo suficientemente es silencio Como para que no te hayan escuchado Pero que te has colado, te has colado Vale Vale, yo podría tirar de, por ejemplo Cien... Es que claro, ciencia Si sería ciencia más inteligencia Para aplicar uno primero a otro y yo algo Sí, yo entiendo que tiene que ser por ciencia Yo entiendo también que lo he mirado antes Yo le cuento para poder explorar Porque otra cosa no veo yo Ciencia, biotecnología Y... Biotecnología, hombre Yo tengo Y yo era un tío prudente y llevaba un mediquí en el portillo Ciencia, mediquí En plan, con... Ciencia y... No Inteligencia Inteligencia, porque el recibo empático y se lo conocen Sí, sí Ciencia e inteligencia para aplicarte unos primeros auxilios Que son básicamente los que te arreglos que te curan Ahí está Biotecnología Se lo sabe y se lo echa para afuera Uy, 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 uy Uy, uy Uy, uy Has tirado, Uy ¿Ese trae también cuenta o no? Sí, sí cuenta Tiene un fallo Sí, sí cuenta, pero es un fallo ¡Faixa aquí para afuera! Creo que es negro, ¿no? Es un cuento Es un fallo Significa que está... La... El botiquín que te has aplicado estaba caducado Y... Quítate otra más Nooo Es coger y dice Claro, como no me la dice Caduca en septiembre del 2032 2032 está bueno 2032 La pierna negra Cromada Hay que ver, hay que ver Que rápido va Que rápido empieza poniendo la pierna negra, lo sé por qué Porque tiembla Un momento, un momento, que está dando como más Porque un poquito marea ¿Qué hacéis los demás? Se ha colado vuestra compañera Yo voy a tirar del poco, no que me queda, voy a salir de la puerta Yo voy a cerrar la puerta y poner el contenedor en medio Con el honor que me quede de por medio Te vas de mi lado Ven aquí Vale, a ver Es tan solo ante el peligro, parece que nadie quiere ir a ayudarte Y esto lo he tenido en dos conclusiones Porque uno de ellos, la única puerta que hay La ha cerrado con un contenedor para que nada puede salir Pero ellos no van a entrar a ayudarte ¡Hombre, no! Yo hago así Que os ayudo A la ventana Yo le doy ánimo de esfuerzo Si me gusta, esa es la actitud Estamos volviendo un cogenio, ahora sí Nosotros, no sé, hay que ayudarla Creo que no solo rol, pero esperaba que nosotros jugáramos de esta manera Hemos roto A ver, yo, venga, voy a intentar subirme arriba también Mira arriba la ventana por donde se ha colado y pego un pequeño grito diciendo ¡Kate, tú puedes! ¡Kate, para arriba! ¡Pakur! Los chinos en el... ¡Pakur! ¡Gracias! No diga esto en serio, que se lo toma en serio y... ¿Ya estás arriba? Y... Y... Se ve la nuestra posición Un mar, un mar, las piernas de los notas son... ¿San... Gorfond? ¿Están cromados o no? No, que sí están bien ¿Me vas a hacer un trasplante de piernas? ¡Sí! ¡Tenías un trasplante de piernas! ¿Puedes intentarlo? No, aquí no Pero tú eres médico ya ¡Sí! Bueno, tú... ¡Yo! Estudié en la Universidad de Medicina, pero me salieron por pegar la... En el 37 Tú muérdate una vez antes, a mí me ibas a repartar por aquí ¿Pero qué tienen? ¿Piernas robóticas o normales? No, ¿normales? ¿Pero qué no? ¿Piernas normales? De todas maneras, a él le podéis poner un implante Porque él lo que tiene es una herida que se la está agravando en la pierna Pero que le podéis poner un implante Se le puede curar, eh A ver, yo me acerco a la mañana Primer poco A ver Pues encuentras a la chica que os han encargado... Está enganchada Yo quiero... Yo quiero estar ahí y ayudarla Tira Venga, que él tengo... Aletismo masivo Aletismo masivo Yo eso, yo me acerco... Duman, yo quiero acercarme a la puerta y cerrarla así, tranquilito Un 4 es un poquito parcial Aquí no está parcial Me quedo ahí enganchado Llegas arriba un poquito reenganchado Pero llegas Tú cuando llegas arriba con un poquito de esfuerzo Ves que éste se está jugando dentro de la habitación ya Y ves que hay un... Un nota que envía hacia el puerto de baño Vale, intento hackearlo Hackearlo a distancia, decisión Y tú llegas allí y ves que está como... Está metida desnuda en el hielo Sí ¿Vale? Y no tiene nada enchufado a ella Pues me la cargo al hombro Pero... Da la sensación... Da la sensación... De que han hackeado su... La misión es... Encontrarme y rescatar Viva No entiendes como una mujer que tiene... Tarjeta, platino, el traumatín No ha venido el traumatín por ella Algo la han tenido que bloquear ¿Vale? Tú tiras para hackear a la colega ¿Puedo tirar esto? Un gano ¿Qué tiraba? A cuatro Programa 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 Inteligencia Me voy corriendo partidos ¿Quién es un subfutil? Uh, eso es uno fallo Eso es un fallo... Un... Dos y un dos y un uno Por lo menos es un dos Hackeado a alguien no solo a quien, la niña Eso... Eso es... Eso es una... Eso es una... Un error y una sobrecarga al intentar hackearle Esperate, otro que se nos queda... Te le le... Me falta el tele le... ¡Eeeeh! ¡Ostia! Espera, espera... Pierde el dos de... Tú también estás chingado como yo ¿Dos de qué? ¿Dos de qué? Es que he hecho un tweet ahora, está rayado Yo me quedo ahí Eh... ¿Para qué es el subfutil? ¿Para qué te vas a impartir? Claro, ¿no? ¿Quieres el subfutil? Que tengo más puñetazo limpio que con el subfutil ¿Y para qué te quedas un bus para que te quedas un subfutil? ¿Sí? Yo no lo he pedido ¡Para qué es mío! Y me gusta Yo no lo he pedido No lo he pedido No lo he pedido Porque él si tienes un subfutil Entonces nada más que te ve... Él levanta a la mano Dale Dale Por favor ¿Quieres dispararle? Ya Habla bien Pero mamá Yo no sé disparar ¿Al letismo es más vigilo para esquivar las baras del nota? Y luego me preguntas por qué hablo con los espíritus Porque son más coherentes que vosotros Vamos 6 y 5 Bueno, 6 6 Vale, esquiva el... Fufufu Debajo detrás de la bañera Vale Tengo puntos Pero bueno, ¿y qué pasa si tengo 2 de estrés ahora? ¿Y ahora te toca a ti? Me creía que le vas a pegarle un mascote Te levantas a intentar quitarle el alma y movilizarlos Vale 5 Éxito parcial Esforzárselo a ayudar a uno a éste no se procede Lo que más Vale, pues le quitamos 2 de estrés cívico Te quedas sin actuar eso Ahí vas corteando con él, quitando quitarle el alma, le pegamos un golpe Y tú dices que cargas con la mujer y vas para afuera Marcos, tú ves como tu compañera Pero a la inversa Carga con la mujer y vas para afuera con ella a cargar Vale, yo voy detrás tuya Yo te ayudo 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 Espérame, que yo había venido a ayudarte en verdad Yo tengo un cuchillo detrás tuyo Está en la pierna Es que estoy viendo lo que pasa con el estrés A ver como interpretó esto Bueno, bueno, voy a encantarlo Voy a tirar a primero, ¿no? Tira para bajar con ella, ¿no? Parkour inverso, ¿no? Mientras estés sobrecargado no puedes realizar acciones que necesitarían Dado Eh, parcial Tómate un respiro para en el 3 Llegamos abajo, no muy limpiamente ¿Todo el cuerpo? Vamos a suponer que el cuerpo se te cae justo abajo, ¿vale? No, 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 sale lo limpio de Pah Y me acaba de pisar algo, cosas así Y te cago con ella abajo Capací, capací De verdad Es que intenta hacerle por lo menos torniqueta a este para que no pueda ¡Es un auxilio! Vale ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Figencia e inteligencia! ¡Que no, que no! ¡Jajajaja! Espira tú, espira tú ¡Pifia! 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 No, seiii ¡No, seii! ¡Critico! Le potras plata a la pierna, le potras por favor que me hace ilusión Un critico Como le vas a atar Dos izquierdas Como le vas a atar planta a una pierna a una nota al quien sabe ni el grupo sanguíneo Y yo a más de anos de tontería Te cura uno Te cura uno y ya no estas sangrando Que soy medico coño que yo me lo he puesto esto para poder ponernos las prótesis a todo el mundo Y a mi Dos piernas izquierdas y bueno a tu puerta nada mas Bueno tu sigues forcejeando tres notas asi que estoy forcejeando Combate contra el Al menos primero quito la Voy yo Además te has dado cuenta que el creo que no Que esta solo no? Si 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 No osea este todavia hay No no, tambien ha bajado Si Pero el esta en el baño Pues consigues quitarle el arma y le das un pedazo en la cara Pues el esta bien bajado Y cuando miras detras de el ves que salen otros tres notas con sus fusiles Que apuntas hacia donde estas tu Cierro la puerta No hay puerta Eeee Cierro Cierro Como en los videojuegos, cuando se queda el personaje pillado en una gira. Se ve este con un flaco y dice, yo que en una película lo veis. Y ten mucho cuidado con la tirada porque han disparado a los tres a la vez. Yo estoy como un bus de esto de... Cinco. Cinco. Es un éxito, así que las balas empiezan a salir por alrededor tuya en plan matri y tú tirándote por la ventana. Y tú también vas... ¡Cógeme! Yo estoy como un bus de ciberfax. Me tiro en la pared. Pues... Aquí dice que con estrés, yo tenía dos de estrés, ¿no? Eso es como lo recupero. Cuando marques tu último enfoque, te quedas sin actuar mientras estés sobrecargando. Claro, pero tú tienes dos nada más, los dos primeros. Estás aquí. Cuando marques el último... Sobrecarga es cuando marques el último. Tú estás ahora mismo rayado. Venga, entonces es que tengo que tirar para... Nada, tirarme al contenedor, ¿no? Yo voy a abrir la puerta al contenedor. Evitar las balas. Evitar las balas. Esquivar. Esquivar. Esquivar que es el giro y el delismo. Vale. Vale. Un cinco. Vale. Pues nada, las balas salen por la ventana y ellos dos se tiran de arriba abajo para evitar las balas. Pues intenta poner el contenedor debajo para que caigan en blandito. Más tantito. Sí, abre la puerta por lo menos para que no caigamos la chapa de la puerta al contenedor. No hay tiempo para todo, Marto. En blandito dicho. Ay, en blandito dicho. ¡Pah! ¡Pah! ¿Se puede o no? ¡Pah! Sí, ahora lo mueve y me cae la cabeza justo en el borde de... Pues yo muevo el contenedor para que caigan de encima y caigan para abajo. Yo he hecho a correr con la tía en brazos. ¿Puedo mover el contenedor para que no caigan? Ella lo mueve y... Uno tirando para el lado y el otro. Hombre, empezáis a conseguir el contenedor. Lo mueve para un lado, caiga al suelo. Lo mueve para otro lado y cae el otro lado. ¡Tenemos que está coordinado! ¡Vale! ¡Pah! ¡No! Caí los dos, caí los dos al suelo y evidentemente eso es una consecuencia del posible daño físico. No. Yo quiero... ¡Ah, eh! Era un piso, nada más. ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Que ya me tuve! ¡Que ya me tuve! ¡Que ya me tuve! ¡Ale! Es atletismo... Atletismo y agresivo. Sí, atletismo y agresivo. ¿Para qué? Para evitar el daño. Atletismo y agresivo. Habéis tirado desde los hartos de... Atletismo y agresivo, pero si yo no tengo nada en contra del pueblo. 5. No es un éxito completo. Es un éxito perfecto. No te pierdes uno de mirada. Yo no le quiero hacer al suelo. Has caído medianamente bien robando, tú sabes? Vamos, tío. Es que no he hecho la pose de superhéroes. No has caído con poses de superhéroes de Vida Negra. Espérate, ponte aquí para recogerte. Un 4. Un 4. Un 4. Un 4. Un 4. Un puntito de... Te tomen un poquillo el tobillo. ¡Ah! Cabrón. Te dije que por la izquierda. Y de arriba de la ventana. 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 A tomar para empezar a disparar hacia vosotros. Pero me imagino que os metáis mano a correr. ¡Hombre! Yo cuando caigo estos dos de ellos en la furgón montaje con la tía. Seguimos a la tía en los artos del contenedor y nos vamos a correr. Vea, la tía. Yo ya llevo un rato con el viento. Yo estoy casi al final de la calle ya con la tía. El contenedor no lo llevamos que le hemos coido un cariño ya. Tío, montarse que pudo. La partida del contenedor. El contenedor es nuestra casa ahora. El contenedor va al campamento de los artes de canto. ¡Hombre! No, no, Lisa. ¿Qué no? ¡Abre la puerta de los furgón! Enganchalo a la furgón. Vamos a ir hacia la última escena de la partida que sería la de hacer el final. La persecución, ¿no? Madre mía. ¡No, cállate! Dale encima idea. No, por la hora que no voy a poner una persecución. Vamos a llegar al final, a la desconexión. ¿Vale? Tenéis a la chica de la parte trasera de la furgoneta. Me imagino que la veis tapada porque ahora mismo está temblando. Y sigue en un estado fomatoso. ¿Vale? ¿Qué hacéis? ¿Puedo hablar de tanga para espabilarla? En plan... Espabila. Me puedo conectar, igual que hackearlo, pero conectarme a ver si puedo detectar lo que le han hecho. A ver si la puedo curar un poco elementalmente. No entiendo y lo apago. Yo al lado. ¿Eh? Ahora la de uno. Ahora la de uno. El botón de la nuca. Un C. Un C. Vale. Le habían bloqueado... Le habían bloqueado el... El efecto de traumatismo. ¿Te lo quieres reactivar? No, no, no. Y vos va a venir... Traumatismo. A por ahí. A por ahí. ¿Vale? Si. Si. Traumatismo en el cuerpo. A vosotros no os hace nada. Se la llevan. Si, pero lo malo es que no cobramos la recompensa. Tenemos que darse las notas. Ni para el copón. No. Si en coma no molesta. Si está viva, si la cobrar. Claro. La vamos a cobrar igual. Por verse la traumatismo. Venga. Se desbloquea. Pues sale un mensaje duolo que dice... En 50 segundos traumatismo llegará allí. Tu taceta platino descubre todas las necesidades médicas. Escúchame. Especifica que nosotros somos los salvadores. Vale. ¿Cómo lo habéis salvado? Corriendo. Hemos recogido a su paciente y... Esperamos... 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 La estación en XT. Claro. Y no tiene la tercera tampoco, ¿no? Tenemos la geolocalización. Dejad la paciente en el suelo y dad tres pasos hacia atrás. Vale. ¡Ey, oso! Tengo a terceros no tienen, a ver. Pero si te ha curado puta madre. A ti no te ha curado. Si, de cuatro, uno. ¿Cuánto te ha curado de cuatro? Me está volviendo el color. Estaba quitando... Estaba robando. Ya de negro ha pasado. En el final de la partida es como aparcáis la furgoneta rápidamente, sacáis el cuerpo de la chica, la dejáis en el suelo, empieza a llover a vuestro alrededor, veis los típicos carteles de Cyberpunk, quizás algunas geysas para hacer un guiño a Blade Runner en un cartel arriba. ¿Vale? Dejáis la chica en el cuerpo, el cuerpo de la chica en el suelo, dais unos pasos para atrás y veis como una nave hay en el deslizador empieza a descender. Veis como los de Trauma Team os dicen, dejar el perímetro libre, bajamos. Empieza a aterrizar la nave, aterriza allí, la música que lo he colocado que es típico de Blade Runner. Bajo en los de Trauma Team, Sara Dawson, 25 años, la coge, le pega en un... aquí en el pecho para que vuelva en sí. Reanimación. ¿Está viva? Joder. ¿Está viva? ¿No sé cuántos gramos de no sé qué? Yo no sé nada en mi vecino. ¿Cuántos gramos de pilifrina? ¿Cuántos gramos de pilifrina? ¿Cuántos? Paracetamón. Y empiezan a tener una camilla y se la llevan. Y se acerca uno de Trauma Team para vosotros y dice, ¿quién la ha rescatado? Nos cerró. El coho también. Y formaremos a la familia. Buen trabajo. ¿No tenéis algo? A ver. ¿Algo? ¿Tenéis que robarlo? ¿Le podría arreglar la pierna, muchachos? ¿Tiene tarjeta Trauma? ¿No tiene ganas tercero la tarjeta que tiene la compañera? ¿No tramos? Vámonos. ¡Corona Trauma! Yo me he tratado en la parra del Teo. Te voy a poner una pierna nueva. Y empieza a dejarse... ¡Anda! Con un contentito. El señor Jota te llama por oro casi inmediatamente. Me acaba de llegar con una llamada de nuestro cliente. Parece que la chica va de camino al hospital. Sí. Buen trabajo. La hemos salvado del milagro. Ya te dije que éramos unos profesionales. ¿Dónde te tengo que hacer la transferencia? A mi cuenta personal. ¿Cómo? Hecho. Empiezas a ver como en tu cuenta salen unos dígitos y entran... Le hackeo. Entran 40% de mil millones de euros de dólares. No es por nada. Pero no te dije que no nos paga, que... Sí, no. Sí, no. Sí, sí. Lo estaba escuchando yo todo por aquí. Sí, pero lo de lo de lo de lo de lo de la mente. Lo de pásamelo a mi cuenta se escucha para todo. Que la has puesto en altavoz. Que la has puesto en altavoz. Estaba hablando. Estaba con los hermanos libres. Sí. Estaba conectado al bluetooth del coche. Pero y las furgonas no tienen bluetooth. Que la puse yo la semana pasada. Que tú como prefieres la paliza. Que no, hombre. Tú prefieres la paliza en modo estéreo o en modo mono. Cada uno su parte. A ver. Os estoy haciendo una cuenta de ahorro, pa. Estéreo, estéreo. A ver, que lo voy a meter en un plan de pensiones, eh. Un plan de pensiones. Sí, no. La pensión te la van a tener que dar. Bueno. Bueno, a ver. Conclusiones. Sobre el juego. Este es que nos pidió nuestro error que le diéramos un poquito que nos había parecido. Qué cuestión para el que vieron. A ver. Empiezo yo. Para mí la conclusión principal es lo rápido que es. Se puede montar una partida en cinco minutos. Y un personaje en menos. Un personaje en muy poco tiempo. Y está todo muy concentrado en una cajita. Que además a mí me recuerda a las antiguas cintas OVH. Literal. Sí, sí, sí. Yo todo el rato pensando ahora mismo. Y la verdad es que para hacer una partida rápida es un sistema rápido, ligero, fluido. Va muy bien. Sí, sí, sí. A mí me mola eso de que podamos hacerla excelente todos. Claro. De que sea una narración un poquito más compartida. Claro. La narración la hacemos entre todos. Lo menos que tiene es que no es el ciberpunk típico de... Haz doce tiradas para ver si una de las tablas te permite hacer lo que tú quieres. Es súper rápido. Claro, es mucho más rápido. Y la verdad es que es súper cómodo. Lo que yo veo es que hay que cogerle un poquito más el rollo porque el tema de los flashbacks da mucho juego. Y podíamos haber jugado la partida un poco, digamos, hacia atrás o algo así. Y se puede extender. Podríamos haber empezado por el final con la persecución y haber ido hacia atrás. Y haber ido hacia atrás. Por ejemplo, ¿no? Si te coges el rollo lo puedes hacer muy guapo. Hombre, y un grupo, porque reconozcámoslo, no se trata de que... A ver. A ver. Aunque nosotros queramos... ¿Cuántos unos han salido, por favor? No, y aparte que este es lo que hemos hablado. Bueno. Este no ha sido nuestro peor día. Este juego en teoría... A ver, nos hemos bajado un poquito por el forro de las narices que es un juego para mayores de 18 años. También nos hemos pasado un poquito por el forro de que es entre 2 y 5 jugadores. No, solo 6. Tampoco... No, no, no. Es que la menos cuenta mitad. Pero bueno. Y ponemos más gente de vista para las pruebas del juego. ¿Cuándo cumpleaños? Sí, bien, bien. Ya los tiene, casi. Ya los tiene, claro. Bueno, ya... Casi. Pero que hemos jugado una partida mulai, ¿verdad? Mulai, mulai, mulai. Es que es un Cyberpunk mulai. Pero si la mejor ha sido ella. Claro. Este momento en Inter está chiquilla en anime ve cosas peores que nosotros hemos hecho aquí. Factores. Y lo que no es anime. Bueno. Tiro, tiro. Posiblemente vendrás más cositas rápidas de este juego porque nos ha gustado. Sí, la verdad es que sí. Ya, ya, ya. Pero que yo anterior a diferencia de mandarnos el juego. Sí, muchas gracias. Eso es el tema. Respect. El pago en teoría sería el juego. De hecho está muy bien, coño. Está súper divertido. Está muy divertido. Y que haremos otra. Y haremos otra. Así que haremos más partidas. Vale. No solo el aspecto del juego, sino también joder, la calidad del juego. Y la calidad. El empaque está muy chulo. Sí, sí, está muy chulo. Veremos más cosas. Veremos más cosas del Ciberman Pass. Y luego los próximos que jugaremos será Hombre Lodo. Lo que pasa es que vosotros no me van a... Pichelen. No sé cómo va. Porque yo ya tengo un lío, no sé cómo estoy. Pero a lo mejor he pitido en nuestras partidas. Pero creo que Hombre Lodo va después. Así que no hay problema. Nos vemos en la próxima. Adiós gente. Adiós. Adiós. Chiqui.